...de nuevo, y se le agrega esta otra capa de que nos vamos a meter en el tema de registros. Entonces también tenemos el extra de la capacitación, la hacemos en el tema, y no solamente el periodismo de datos en general. La forma en que nosotros lo armamos para este evento, el primero dos días de trabajo, lo cual esperamos que sea suficiente como para aprender bastante y para tener unas ideas de proyectos que podamos, por menos bajar a los gritos, quizás, en el último ejercicio de los libros, que ya es bastante más difícil, y con eso también un poco vamos a desplazar a los que vamos a poder hablar y podemos encontrar formas de poder hablar de esto. Las mañanas van a estar dedicadas justamente a lo que es impartir conocimiento, vamos a tener un espacio especial también para intercambiar conocimientos por la calidad que sea, no solamente que sea desde acá hacia allá, sino que justamente podamos, todos, compañeros que sabremos, y las tardes van a estar muy dedicadas al trabajo, uno, dos. Voy a aprovechar también a pedir que toda la gente del equipo de BOA y los invitadores, los expertos internacionales invitados, se paren un segundo. Todos, sí, todos. Ustedes dos también. Bueno, ya dejan que el equipo de BOA se dedicó, escuchó lo que nos respondan, y usted se llama el cuerpo. Ustedes van de esta gente, ¿Ustedes van de esta gente? ¿Ustedes van de esta gente? ¿Ustedes van de esta gente? Esta gente está para ayudar, vamos a estar todos, probando la facilidad, sobre todo las partes de trabajo, en el negocio, 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 sobre el equipo, que voy a decir las cosas, y además, como la gente, pregúntenle, aprovechen su presencia acá, sobre todo para las instancias del trabajo. Gracias, por favor. Gracias. 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 Bueno, estamos, ¿verdad? ¿Hace falta el micrófono? No. ¿No? Bueno. Bueno, ya, no sé que nada, agradecerles por estar acá, y bueno, tomamos mucha chance de hacer una pequeña presentación sobre tecnología clínica, ¿verdad? Y voy a hablar de mi experiencia de BIC, que es la organización donde estoy trabajando como directora de proyectos. Y bueno, voy a hablar de sí, en un cortito sobre eso, me ha dicho que no pasa todo el tiempo, ¿verdad? Pero quiero que sea lo más dinámico posible, ¿verdad? Interrúmpanme cuando quieran para hacer las preguntas de su física o como les parezca mejor. Bueno, como antes contábamos, te dije que hay una presentación en un momento de salud que desarrolla tecnología clínica y defiende los derechos humanos en Internet por una cintura libre. Hacemos un montón de cosas, ¿verdad? Tenemos mucho entusiasmo. Hacemos plataformas web con código y diseño libre. Son principios que manejamos en la organización, ¿verdad? Toda plataforma web que desarrollemos, toda tecnología clínica que desarrollemos, tiene que ser con código y diseño libre. También llevamos adelante campañas de incidencia, de lo que en inglés significa hacer algo que sí. Desarrollamos talleres de capacitación para impartir habilidades y conocimientos en distintos sectores de la población. Y también promovemos la formación de colectivos de creación y intercambio, como por ejemplo el colectivo que es Commons, ¿verdad? Que promueve el uso de licencias libres. O también el Cargap ASU, que es un espacio de Open Hardware que justamente está acá en el fondo si quieren después visitar el lugar, ¿verdad? lo pueden conocer. Y eso básicamente, lo que hacemos es dedicar a grandes fracos. Y ya tal como un poco que nos toca, que me toca hablar hoy, por el lado de la tecnología clínica, para nosotros hace un año bastante importante porque podemos hablar de que estamos lanzando las tres primeras plataformas, ya no he hecho otras antes más chiquititas como módulos, visualizaciones de datos, pero todavía estamos lanzando tres plataformas por tres energías, por las cuales hemos trabajado bastante, ¿verdad? La primera fue la mente abierta, hecho con esto, esto fue como el hincapié inicial, ¿verdad? para dos años de trabajo arduo. En el 2012 lo distribuyen al entonces presidente Fernando Lugo, y recuerdo que nosotros entre colegas de la de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación y nos sorprendía mucho como los medios de comunicación manzaban bastante, demasiado para nuestro gusto, la opinión pública, entonces pensamos cómo podíamos romper esa relación que se daba, entre la ciudadanía, pensaba en la manera en la que los medios de comunicación decidían, entonces decíamos de qué manera podemos ver si la ciudadanía se acerque más directamente o conozca mejor el desempeño de sus representantes, ¿verdad? Sin la intervención o sin la mediación de los medios. Entonces, así es como como digamos conocimos, ¿verdad? las plataformas como congresos abiertos, plataformas que en todo el mundo se estaban implementando, que básicamente proveen la información de desempeño de los representantes, de diputados y senadores en formatos abiertos, en formatos más ampliados y accesibles. Entonces, así nace Parlamento Abierto. Luego tenemos, pero hicimos avances. Entonces, en las mismas cuentas, Parlamento Abierto es una herramienta que informa al ciudadano y que permite que participe mucho mejor en el monitoreo del proceso legislativo, ¿verdad? Hoy, Parlamento Abierto se encuentra en línea y cuenta con tres módulos, dos módulos son muy informativos, uno es de proyectos de ley, uno puede encontrar allí todos los proyectos de ley que ya son sancionados o proyectos de ley que están en tratamiento y puede conocer el historial de esos proyectos de ley, es decir, a qué condiciones ha sido girado un proyecto, quiénes fueron los promotores, en qué cámara, nosotros tenemos una bicameral de senadores y diputados, en qué cámara se inicia el proyecto de ley y hacer seguimiento a estos proyectos, ¿verdad? Luego tenemos un módulo parlamentario que es básicamente los perfiles de los congresistas, ahí uno puede conocer a qué partido pertenece su congresista, puede ver también qué condiciones han integrado y cuáles son los proyectos de ley que ha presentado en los últimos tiempos. Y luego tenemos un módulo de preguntas que básicamente permite al ciudadano una comunicación directa con el parlamentario, le puede escribir un correo electrónico o una sugerencia o una pregunta y eso va directamente al correo electrónico que dispone el congresista. Y ahí traemos a esta plataforma una herramienta que se hace votaciones que es básicamente de visualización de cómo votan los diputados y es una herramienta que le habíamos hecho y se pide antes de para el aumento abierto, ¿verdad? Y nada, sino porque pensamos que es una información muy importante pero que en la maraña de información que ponen a disposición los congresistas en sus portales oficiales se pierden. Entonces decimos de qué manera podemos hacer que la gente se interese en cómo votan los diputados y bueno, así es como replicamos un proyecto que nace en Argentina, ¿verdad? Lo replicamos y lo crecimos acá y dividimos un parlamento abierto. Y por último tenemos un lanzamiento de abecedario con videos de cómo funciona el congreso, ¿verdad? Para aquellos que quieren iniciarse en el tema. Y solamente para mostrarles cómo dice es algo que es importante recalcar que lo que está inspirado en la herramienta de ciudadanía inteligente de Chile. Nosotros lo que hicimos es reutilizar el código apoyamos y vemos mucho en reutilizar el código de verdad no empezar a ver las cosas, ¿verdad? También porque nos parece interesante, nos parece muy importante los procesos colaborativos que se pueden generar a nivel nacional. Y nada más para mostrarles por ejemplo el proyecto de ley aquí pueden ver que presenta el acceso al ingreso del proyecto de ley si la iniciativa fue parlamentaria o uno del poder institutivo o vino de la ciudadanía la cámara de origen el estado de urgencia en qué etapa se encuentra si los han activado si los han aprobado el nombre de estos autores ¿verdad? ¿quiénes son los autores del proyecto de ley? Aquí está el historial donde también uno tiene la oportunidad de descargar y los documentos relacionados a la iniciativa y luego salmó una pregunta y luego salmó una parlementaria Bien, esto en cuanto a parlemento abierto la siguiente herramienta a la que les quiero hablar se llama el avitor y es una herramienta de referencia que permita permitir referenciar violaciones al código electoral durante las elecciones municipales esto de manera también nosotros pensamos en esta herramienta de hecho para las elecciones presidenciales que va a ser en el 2018 pero creímos que esta era una buenísima oportunidad para poner a prueba este tipo de herramientas que van a trabajar y que van a trabajar en el monitoreo de las elecciones este año y esta su audición que tiene años de trabajo en este tema ha decidido adoptar esta herramienta como la herramienta para la observación electoral entonces con referencia a años anteriores que ellos hacían la observación electoral por teléfono literalmente durante la evaluación por teléfono o llenaban formularios o papeles que iban a los locales de votación y tomaban notas en una carpeta ahora el proceso se les facilita con esta herramienta ¿verdad? ¿qué es lo que hace la herramienta? ok lo que permite es que básicamente uno con un celular pueda tomar una foto para hacer un audio o un video y sube sube eso con un pequeño formulario que te da el avizor y sube todos los datos y eso queda registrado allí de forma abierta de forma pública entonces también permite ver permite que uno tenga una mirada bien amplia de cómo se está desarrollando la jornada electoral en tiempo real como pueden ver aquí está el mapa tenemos varias categorías que todavía estamos trabajando con la coalición hasta ahora pensamos en cinco categorías una que tiene que ver con accesibilidad que es sobre que es para ver el tema de si se cumple con un código ¿verdad? para las personas con discapacidad ¿verdad? el voto el voto intuitivo también tenemos bienes públicos este parte público en esta votación voto y otro ¿verdad? claro sí claro y por ahí a todos con relación a lo que mencionabas que el ciudadano puede sentir en tiempo real de algún tipo de irregularidades de Estado o algo si pasa con la curatumía si es como se enfrenta la posibilidad de denuncias a la prensa por información que no se queridamente identificada es un muy buen punto y es un punto que todavía estamos trabajando es por ello que nosotros no hablamos de plataforma de denuncias y no hablamos de plataforma de registro de irregularidades o registro en general como se le da la jornada electoral tiene que ser reportes de violaciones ¿verdad? está enfocado en eso pero uno perfectamente puede ser que se ha derrotado y sube una foto con un centro y un dedo y ya está marcado en el voto o sea no hay problema con eso ahora tampoco van a tener en la autoridad pero la denuncia es la denuncia que no se presente a la ficharía que es la autoridad judicial es pertinente ¿verdad? nosotros lo que estamos acá brindando es una plataforma que puede centralizar el relato de cómo se desarrolla la jornada electoral ¿verdad? porque es lo que ocurre ocurre muchas veces que la gente levanta su perfil personal de Facebook o Twitter o también un medio de comunicación como que está todo muy disperso ¿verdad? todas estas peculiaridades ya las personas las visualizan en sus redes sociales en sus espacios o en sus espacios web pero decimos que sería muy interesante tener un lugar donde la gente se comunique entre sí y también nos permita tener una mirada más amplia de las elecciones ahora esta coalición de una organización de sociedad civil va a verificar las estadularidades que llegan o reporte que llegan y aquellas que tienen ciertos cumplen con ciertos requerimientos que estamos trabajando van a recibir una etiqueta de verificado que no significa que ya son denuncias del 100% de asientes pero si ya tienen un grado de la ciudad porque expertos que trabajan en el tema que están monitoreando luego esta irregularidad de los reportes verificados van a ser colocados en un importe que van a ser llevados a las autoridades permanentes luego del día de las elecciones para que ellos actúan sobre esto en las medidas que consideren para necesarios también es una herramienta para los fiscales electorales para las autoridades electorales que si quieren pueden decir necesitamos más información sobre esta irregularidad y nosotros vamos a estar trabajando en el tema de la preservación de datos y el registro de identidad de denunciantes si nosotros como recurrir prudentes en aquellos movimientos iguales una administración legal en que por un lado en el tema de los registros por un lado el tema de la propiedad del elemento registrado y por otro lado no menos importante la permanencia de esta información que al fin acaba porque yo no puedo que tenga una plataforma en la cual que puedo registrar un evento ahora yo como ciudadano tengo que tener una buena administración de que eso va a permanecer y cuál es la base de privacidad y los ámbitos de derechos en el cual se fundamenta el registro el registro tiene que tener la vista bueno la voz la voz cuando entran al link o sea a la victor hay una parte donde van a tener básicamente varios términos y condiciones donde se va a identificar básicamente qué vamos a hacer con los datos cuánto tiempo va a estar en qué sentido se va a estar usando más allá del concepto de datos personales nosotros no tenemos una ley de datos personales propiamente de dicha pero nosotros dentro del estándar a nivel mundial de cómo es el cuidado de eso si hicimos justamente un tipo de contrato de adhesión que las personas que deseen justamente colaborar con esta página justamente tienen que aceptar esas bases y condiciones antes de enviar cualquier reporte entonces la persona que lee obviamente va a encontrar todas esas especificaciones de jurisdicción de la vida de cómo se va a estar aplicando cuando también cómo va a ceder su propiedad intelectual en cuanto a esa figura o sea a esos multimedios si puede ser una foto o un video y eso está ahí justamente uno cede tiene que ceder y tiene que ceder con una característica propiedad intelectual un poco más flexible porque si uno hace copyright ya no tiene que usar esta plataforma entonces cuando el momento la persona le da a aceptar en una parte del formulario es justamente abajo políticas de privacidad y en las políticas de privacidad van a ver todas las características de lo que tiene el usuario como derecho y también las posibilidades que pueda ser dentro de la página web en este caso entonces si nuestra propiedad porque hay un derecho a la plataforma es feliz entonces feliz asume todas las responsabilidades y compromisos legales en función a los convenios no 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 es la persona que levanta para hacer responsabilidad eso dice en las bases condiciones las apuntaciones que puede dar también una posible demanda va a ir contra la persona supuestamente que es la que levantó nosotros nosotros no exoneramos esa responsabilidad pero si nos recomendamos a sistematizar todo y bueno justamente por eso se habla de opcional información de nombre de apellido es una cuestión de anonimato ¿verdad? que de alguna manera nosotros sí vamos a comunicarnos con el usuario pero no el ciudadano común y corrente va a tener acceso a esto por lo menos si hay una más o menos de formulario que está todavía también en discusión con la coalición de organizaciones sobre qué información debe cuáles son los campos que deben estar habilitados para que la carga sea bien rápida y ágil o la medida de las elecciones y la herramienta va a permitir tener este tipo de estadísticas ahí en tiempo real como por ejemplo cuáles son los reportes de las elecciones estos números van a ir cambiando todo el tiempo a medida que la gente va subiendo sus reportes entonces uno puede ver cuáles son qué tipo y categorías de reportes son las más reportadas por ejemplo tenemos metas de votación las que tenemos muchos de los metas de votación y bueno esto va a aparecer en los gráficos o también por ejemplo un mapa un gráfico sobre cuáles son los departamentos en Paraguay y se han dirigido por departamentos como se parece puede ser policía o estado bueno en total ya estamos dirigidos por departamentos y ahí se puede mostrar cuáles son los departamentos con mayor cantidad de reportes herramientas que creemos muy útiles para los periodistas también y por último está nuestro último bebé ¿verdad? queremos saber que es un gestor de acceso a información pública Paraguay se convirtió en el país número 100 el año pasado en adoptar una ley de acceso a información pública luego de muchos años de trabajo de sociedad civil y también representantes de distintos departamentos por tener por tener un marco legal que básicamente operabilice lo que es un derecho avalado por la Constitución Nacional y el año pasado entonces se aprueba la ley 51 y se le dio barra 14 y bueno y con eso comienza eso también se da a la par de todo un proceso de despertar nuestro despertar al ciudadano mucha gente y siento que las instituciones liberen información sobre por ejemplo los salarios de los funcionarios del Congreso Nacional o de otras instituciones y bueno esto genera movilizaciones en contra de la Constitución genera también instituciones y mucho movimiento ¿verdad? y nosotros pensamos en ese momento de qué manera podríamos aportar a este momento tan importante para Paraguay ¿verdad? y así es que nos llegamos a Queremos Saber una herramienta que básicamente facilita la gestión de solicitudes de acceso a información en menos de 3 minutos uno puede hacer un periodo de información y por él las instituciones tienen que responder a uno en 15 días hábiles la herramienta le avisa a uno cuando es que tiene que recibir su respuesta le avisa que por ejemplo en 5 días se debe recibir una respuesta también se puede llegar al correo cuando te ha llegado la respuesta o si no hay respuesta y que tienes que hacer al respecto entonces como pueden ver aquí tenemos más de 81 entidades públicas no están todas todavía y abajo también podemos ver el número de peticiones que se hicieron hasta ahora la semana pasada lanzamos la herramienta que ya lanzamos en un lugar en la universidad nacional de Asunción que si algunos temas están enterados hace dos semanas que están pasando cosas muy interesantes ahí el rector la máxima autoridad fue ajustada de ser con casos de corrupción criminalismo y a raíz de eso más de 5.000 estudiantes se movilizaron y hicieron una renuncia al rector y no solo renuncia al rector sino que también lo derivan a la cárcel hasta que se clarifique su situación es un caso emblemático del poco que conocemos donde una autoridad pública termina al menos dos semanas en la cárcel de tantas presiones en la presión de Ana en este caso estudiantil y bueno nosotros pensamos que ese lugar es ideal para ir a presentar a los chicos una herramienta que les puede servir justamente en el movimiento de exigir información de exigir el ser derecho y nada vamos a mostrar cómo está conectada con la justicia del estado o hay algo en la presión por correo electrónico es infinísimo es un sistema de correo electrónico envía una en la entidad pública por ejemplo ministerio de salud hay que ver el ministerio de salud acá ahí está el ministerio de salud pública vemos ya ahí que hay una solicitud en mi lado en la unidad de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad un pequeño resumen ya hay una reforma hay un interés a lo que les sea enviar y luego puede revisar la solicitud de información editarlo si quiere cambiar y luego ya envía directamente ¿verdad? previa en la acción virtual importante también para nosotros la ley nos avanza que la gente puede enviar la información con un autónimo no necesita identificarse ¿verdad? esto a modo de promover justamente el ejercicio del derecho entre personas que tienen miedo de pedir información pública entonces nosotros damos nuestra opción pero no es una opción que nosotros no hablábamos sino que la ley del derecho nos avala y y y bien esta es una serie de herramientas de las cuales les quería hablar de verdad ahora mismo un ejemplo muy marido de tecnología cívica de tecnología de servicios de la sociedad del ejercicio de los derechos y nos va a decir que si tienen preguntas ustedes como quieren seguir tenemos una pregunta en este último caso la de este formulario de solicitud no se nos va a dar la ley que llegue directamente a los enlaces que deben estar dado para responder si vamos a hay enlaces especiales o es al organismo en general porque bueno las leyes en general tienen a generar una instancia especializada en contestar el consejo de información sí idealmente van a llegar a las instancias encargadas que por ley se deben y tienen que crear la ley ahora está en el proceso de información de información de información de información de información de información que ahora hay muchas instituciones que están generando los espacios que se llaman la oficina de información pública pero por ahora contamos con un correo genérico de las instituciones que siempre o sea estos correos siempre van a dar en este acto y yo eso va a cambiar entonces está en proceso de cambio la herramienta también va a compartir el proceso de transición justamente yo soy una de las personas que hace como una comentadora que no me ha dado a la que me la dio lo que quería mirar es que la herramienta esta particular que nos ayudará casi todas las alumnas que son utilitarios de espillos es que justamente son flexibles para el psicólogo o por el caso de la batería que es la base de el pensador o por el momento de los correos que de hecho cambiarlos súper fácil también puede importarlo hacer el correo etcétera por lo cual conectar a través de API con otros también como en el caso de Chile hay un portal único que no sea y el portal que tiene alguna API puedes conectarlo ahí entonces son todas muy flexibles no creo que el otro caso de uso que habrías dicho de cuál es la herramienta de la investigación de inteligentes todas estas como general tienen una responsabilidad que hay comunidades detrás de la comunidad de la mexicana es bastante fuerte dentro de lo que estamos acá subiendo en la verdad y con datos trabajando en eso que también hay un apoyo digamos a los distintos otros en esta última herramienta es posible leer las preguntas que hay tardes por otras personas así mismo todas las preguntas en pública todas las respuestas en pública aquí eso les puedo mostrar que tenemos un éxito parcial en la respuesta a una solicitud con una de eso con una pregunta que yo hice a modo de prueba pero ya preguntaron y ya llegaron y ya respondieron yo pedí los datos de los funcionarios de una dirección en particular del Ministerio de Salud Pública y me respondieron ahí me dijeron que ellos que me dirijan a esos números de teléfono o que revise ese link que está allí donde ellos publican todos los sueldos de los funcionarios del Ministerio y bueno ahora le hemos tirado un no cuando me llegan las respuestas yo tengo la posibilidad de calificar la respuesta también hay varias categorías de clasificación y creo que fue incompleta si fue buena la respuesta o si fue parcialmente buena por ley yo puedo escribir la palabra que no estoy de acuerdo no estoy conforme con la información que me está dando necesito más información de hecho esa persona que me respondió no está fundiendo la ley porque si ella no está cargada yo funcional no estoy encargada de responder esa pregunta yo no tengo esa información debo derivar y la respuesta me tiene que llegar de todas formas o sea por ley no es que me tiene que escribir vos tenés que ir a buscar esa información a otro lugar que además es un número sino por ley ella es la que debe derivar y la respuesta me tiene que llegar automáticamente ¿verdad? ¿y la respuesta incluye cuál es el modelo judicial legislativo ¿está bien? si ya es más vacación la unidad pública ahí está ¿cuál es discutir o cuál es licitativo o cuál es licitar ¿qué fácil lo de seguir las preguntas del voto también hay un montón ¿cuál es la respuesta que no hay la respuesta la de discutir o pediría bueno antes de el director magistrado de Lumbria la dirección de la atención que yo ahora o o poder automáticamente ¿cómo generaría la conexión para formalizar la denuncia de poder solicitar de que no se ha respondido a dar la solicitud la herramienta es limitada en el sentido de que solamente funciona para hacer la solicitud de información cualquier proceso legal ya escapa a la herramienta pero si vas a la presión de ayudas te explica por ejemplo qué pasa si no te respondes que hacer ante una denegatoria no te respondes no te dicen no te voy a dar la información el artículo 19 de la ley establece que la información pública requerida o sea la información que no te den tiene que tener una resolución fundada la cual debe ser dictada por la máxima autoridad si no te dan información es el ministro o la máxima autoridad la que se tiene que responder y decirte por qué no te va a dar esa información ¿verdad? y si no estamos de acuerdo con lo que te dicen ¿verdad? la información por esto uno puede acudir al juez de primera instancia en tu jurisdicción o en la jurisdicción de la fuente pública ¿verdad? y a partir de esto un juez tiene que vitaminar sobre el capítulo 60 días ¿no? no puede quien pueda acudir eso mismo eso mismo con esto se va y el juez tiene que acudir así es felicitarle porque estuve mirando justo en los días pasados y realmente yo creo que además del uso individual que tiene la herramienta creo que el potencial enorme que va a tener en el futuro mediano es poder mostrar efectivamente cómo funciona o no funciona la legislación que acaba de aprobar realmente es una herramienta de camilleo de incidencia súper fuerte porque va a ser como tener datos en número real algo que antes las organizaciones hacían bueno ahora vamos a sistematizar a ver cuánta gente no recibió respuestas bla 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 ¿verdad? sacamos un uniforme algún día se va a poner acá está está todo ya ¿verdad? entonces es realmente una alerta muy interesante y que sí se va a poder usar en términos mucho más políticos y sobre todo en tiempo real creo que eso es súper clave para que la ley se use efectivamente ¿verdad? así también cuando se buscamos a ver que no se redondan esfuerzos por ejemplo cuando hago una solicitud ya antes puedo ver cuáles son todas las solicitudes que se hicieron y me hago cuenta ya y a esta persona le hizo la misma solicitud que yo hice y ya le respondieron no necesito volver a hacerla no la hacemos trabajar lo voy a ir al funcionario ahora a la persona encargada de la información también veo que una persona hizo una solicitud que me interesa y puedo seguir esa solicitud y también me llega a mi corredor o sea no solamente le va a llegar a esa persona que pidió la información sino también le va a llegar a mí en el caso de que le respondan ¿verdad? o no le respondan entonces permite todo esto también la herramienta bien ¿no hay una pregunta? sí otra pregunta tiene la herramienta de esta herramienta ¿cómo hacen para ustedes el seguimiento porque el Congreso es una maraña de la burocracia en el sentido de mantenerlo más actualizado y que se puede tratar de la gente le quiero presentar a Demian que es un programador de estrellas de la gente Iván que lo ayudó hacer esta herramienta yo os juro es dificilísima de hacer por cómo publica justamente el Congreso de la Información es súper súper y si yo creo que no se ve demasiado importante ¿verdad? porque la idea es que el seguimiento sea automático ¿verdad? o sea tecnológicamente automático que no haya como que haya que haber una persona haciendo la autorización de la empresa ¿verdad? el Congreso o sea podría acceder acá si está el Congreso se puede pero es en medio tampoco está del todo tan actualizado porque lo interesante es la herramienta pero que es el sistema del seguimiento porque en el programa de Congreso están los proyectos y están los proyectos aprobados nada más hasta ahí ¿verdad? y de acuerdo está aquí está algo respecto de la palabra tener transformadores que se escucha para el sistema es algo muy complicado el Estado provee herramientas para los usuarios finales pero no son sencillos de utilizarlo nosotros lo que hacemos es extraer el sistema justamente los datos y almacenar nuestra base de datos para tener un acceso mucho más fácil mucho más sencillo de alcanzar el problema y lo que es el invierno depende mucho de lo que ellos publican ahí otra vez se tiene que encontrar la otra herramienta de solicitar información por ejemplo en los sitios que andábamos aquí es el gobierno de todos los parlamentarios y de viajar y un montón de otra información ¿verdad? a manera de aporte pues me parece superamente interesante lo que nos ha contado a manera de aporte en Colombia hay una herramienta que se llama Congreso Visible el objetivo puede desarrollarla con la Universidad de Los Ángeles entonces todo ese proceso de seguimiento y de investigación para alimentarla en tiempo real que nos estáis contando realmente lo que están haciendo nuestros congresistas lo hacen los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas en el semestre práctico entonces todos los semestres hay gente allí son un tipo como de él de chicos votando corriente como decimos nosotros alimentando eso van al Congreso están presentes en las aprobaciones llegan trabajan todos los técnicos para alimentar eso permanentemente pues a manera de de cómo precisamente un poco es eso lo que nos buscamos acá como nos juntamos con organizaciones civiles y de todos lados para que estas iniciativas tan potentes nos estén arrojando información de manera permanente y para los periodistas de Derecho de Perú es un excelente punto porque como decía ya antes la herramienta y la tecnología sigan a medida que las organizaciones o las personas lo utilizan que tienen sentido y el caso Congreso de Incibla para mí es uno de los mejores tienen una plataforma web pero tienen una buena red de ciudadanos de estudiantes que hacen toda esta plataforma web y también la nutren con ciclo de información entonces para nosotros el siguiente paso también de Parlamento Abierto es este para llegar a comentar la herramienta con un medio o con una educación o con alguna universidad que realmente la adopte y la utilice para hacer o caluteo o incidencia política o incidencia en política pública a través de ella en el caso de un almacenamiento de datos siempre cuando exige una transferencia de un lugar a otro ¿cuál es el método de verificación de por qué hay más digital ya que no está muy aprobado acá o cuál es el proceso de verificación de la autenticidad de la propia de datos se da la verdad que nosotros no podemos comprobar que los datos que viene al Congreso son datos que en el sentido viste que mencionaban de que lo que hacen es cogeríamos a hacerla en algún lugar realmente como tal la aplicación del Congreso no hay forma de certificar ni forma de certificar nada ni siquiera tiene acceso directamente a los documentos a los documentos simplemente en términos de técnico ahora hay un string y se envía a los mismos no hay forma de verificar nada la plataforma está desarrollada y diseñada no es como muy pobre no sé si la veré o increíble pero realmente no hay no hay forma de certificar nada de eso incluso muchos de los documentos están hechos en forma aleatoria por la gente que escribe y levanta una fin nomás son guay hay un sumer de 20 mega que tienen dos páginas que son en realidad un doc que tiene un BMP gigante sin compresión con tres palabras en otra hay cosas que es la fuente la fuente y esa es la credibilidad la fuente es para recordar que acá hay un presista que nos lleve sus currículos en su presidencia lo que es obligatorio para ellos y en este caso es un diputado muy famoso muy popular por haber un frío en su currículo que tenía más de 162 universitar y no 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 bueno nada para finalizar esta ponencia ya está en línea ahora estamos haciendo una pruebita y le mandamos un mensaje a uno de los senadores y pues el senador no sabía probablemente que es una fuente va a ser pública pero no me dijo estimado de ella en un correo llegó perfectamente lástima que llegó en inglés espero me voten en las pruebas en la camerita más o menos voy a dar el primero contexto de lo que hacemos nosotros un 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 y ya empezamos un poco en el tema del registro hospitalar el programa interomental para el registro civil universal y el de una identidad fue escrito por todos los participantes de la OVEA en el 2008 con la resolución tenemos cuatro objetivos fundamentales uno la universalización y accesibilidad al registro civil y el derecho a la identidad el fortalecimiento institucional que lo hacemos nosotros prestando sustentabilidad técnica a los países miembros que nos soliciten la identificación de buenas prácticas que están marcadas en nuestro modelo latinoamericano de registros civiles de las américas que es el encuentro que Julián nos está invitando porque estamos compartiendo las buenas prácticas y las buenas experiencias que tienen los registros civiles de la región y que pueden ser implementadas en otros lugares y estamos también promocionando la cooperación internacional y regional en el mundo en este momento hay 229 millones de nacimientos que no han sido registrados esa es la cita que nos quieren a nivel de todo el mundo pero en nuestro ministerio hay 4 millones pero una cita pequeña a nivel mundial sin embargo hay mucho por trabajar el segundo que decía Pablo es en que más dificultados nos ha dado en heridas centrales las personas se encuentran en poblaciones vulnerables se encuentran en las zonas fronterizas y son personas que no tienen cómo llegar a las oficinas de registros civiles como ha dado que nos mandamos los registros estadísticos en el 2008 empezamos con un registro del 18% con tifras de un ser de niños entre 0 y 5 años de edad para ese entonces en el 2008 teníamos la meta de registro 0 para el 2015 hemos disminuido 10% pero tenemos que seguir trabajando en el 20% de universalización de libertad civil y asamérica tiene 5 líneas estatísticas una línea que trabajamos en el hospitalario la segunda la reposición de los documentos perdidos o dañados la tercera línea es las campanas móviles en zonas fronterizas o de difícil aspecto la cuarta línea la cooperación internacional o regional y la quinta línea que estamos trabajando en la interoperabilidad entre los registros civiles dentro del país son instituciones públicas y fuera del país a modo de verificación de datos y esperamos en algún momento que es un tema que se está trabajando fuertemente a nivel de que en algún momento queremos llegar a que todos los registros civiles de las américas estén interconectados obviamente para lo que tapa es una legislación y que obviamente la información que se maneja tiene que estar obviamente con los niveles de seguridad ¿Qué es el sistema de registros vitales? Esto consiste en la conexión del hospital con las oficinas del registro civil para realizar las inscripciones de nacimiento esto es una estrategia que ha sido creada por varios países de la región para reducir el registro porque estamos combatiendo el registro desde el primer momento en que esto se pueda generar y obviamente aquí tomamos la importancia de la identidad civil para los niños las niñas y los padres porque muchas veces los niños y las niñas no son inscritos porque sus padres no tienen un registro o no tienen una identificación hay cuatro componentes en el registro hospitalar uno especialmente la infraestructura física en la infraestructura física nosotros tenemos que hablar con el hospital porque necesitamos un lugar una oficina donde nosotros podamos llegar la adecuada para que la oficina funcione de acuerdo a las normas de cada hospital y el país la oficina puede estar buscada dentro del al de maternidad o otro sitio estratégico es ya a la salida del hospital en esta estructura física nosotros estamos proponiendo obviamente que estas oficinas estén interconectadas con la base central de registro civil para que la inscripción se haga en tiempo real hay también la capacitación nosotros tenemos que capacitar a todo el personal obviamente en hospital porque ellos van a ser como nuestros aliados e informar a las madres y a las personas del hospital que existe una oficina de registro y que se pueden ir a registrar esta capacitación también la hacemos a nivel de los registradores que hay cerca a la oficina para que ellos también den esa información a la población que hay una oficina de registro civil en donde los nacimientos se pueden inscribir directamente trabajamos con guiles comunitarios que información y estamos trabajando con parteras y comadronas en algunos países como por ejemplo guatemala ellas están organizadas entonces es más fácil porque ellas nos ayudan y nos informan cuando va un nacimiento hay otro componente de sensibilización efectivamente nosotros tenemos que sensibilizar a las mamás de la importancia que es que el hijo quede registrado antes de salir del hospital idealmente lo estamos haciendo en la medida que sea posible de ir utilizando a las mamás en las visitas prenatales sin embargo sabemos que no todas las mamás van a visitas prenatales entonces por eso es que vamos con los bienes comunitarios por eso estamos hablando con comadrones estamos atacando varios puntos para que las mamás se van a visitas prenatales y el último componente es la articulación interinstitucional obviamente tenemos que firmar acuerdos con los hospitales para que podamos tener una oficina de registro civil y de acuerdo en donde se encuentre la oficina de registro civil en el gobierno entonces tenemos que firmar acuerdos con el ministerio de salud ministerio del interior o ministerio de justicia para que podamos implementar este sistema les voy a dar un breve resumen de cuáles son las etapas de registro hospitalario primero hay una formulación para abrir una oficina idealmente se busca un hospital donde haya un número de nacimiento alto para poder registrar a los bebés recién nacidos sin embargo de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido no solamente podemos abrir una oficina sino en muchos casos vemos que hay que podemos abrir pequeños módulos de atención porque los nacimientos la tasa de nacimientos no es tan alta entonces como que tratamos puede ser abrir módulos que son la tienda por la tarde dos o tres veces a la semana eso es de acuerdo a la demanda de los nacimientos que hay obviamente tenemos que tener como les digo el compromiso de la dirección del hospital porque desde la persona que nos atiende cuando entramos al hospital hasta el director todos tienen que saber que hay una oficina del registro cuáles son los procedimientos para registrar al bebé y decirle a las mamás la importancia que es decir siglos ante el estado y registrar al bebé hay una planificación y enseño de la oficina hay un análisis y mejoras del ciclo de nacimiento en el hospital nosotros trabajamos bastante con el hospital y tratamos que dentro del ciclo como de edad de alta a la mamá se incluya el registro de nacimiento así como ya tiene que tener un hospital donde ya apagó la fuente y puede salir estamos tratando que los hospitales nos ayuden y obviamente a medida que la legislación nos permita que todas las mamás salgan con sus bebé registrados están las campañas de sensibilización hay adecuación de infraestructura y hay contratación la forma que nosotros como operarios apoyamos a las oficinas de registro empezamos con proyectos y otros y obviamente los apoyamos en la infraestructura desarrollando todo el material de sensibilización todo el material de capacitación y apoyamos un poco en la contratación de estas personas y luego obviamente para tener una capacidad instalada el compromiso de los registros civiles es continuar con el funcionamiento de las oficinas hay instalación de equipos está la oficina ya funcionando y obviamente empezamos con el registro de nacimientos y tiene que haber un seguimiento continuo de esta oficina aquí no solamente lo importante es que los bebés se registren aquí también nos estamos dando cuenta de por qué no están registrando a los bebés ya sea por qué papá no está porque en estos casos no saben el nombre que le quieren poner al bebé entonces nosotros hemos diseñado unas cartillas de nombres que se los damos a las mamás cuando están en el área de maternidad como para darle a pieza no sea una razón y otra de las razones es que sus papás no están distintos entonces esta oficina del registro civil también está apoyando a que sus papás tengan la inscripción y puedan registrar a los hijos nosotros hemos desarrollado este sistema de registro hospitalario en cinco países de la región se hizo una metodología que es la base que puede tener cualquier registro civil de la región y la puede adecuar de acuerdo a las necesidades ahí como le digo entonces esto empezamos en el en el desde el 2008 y a medida que el cliente es un foro para que todos los registros civiles tengan y cada registro civil diga qué cosas buenas o qué necesita esto por el red se ha implementado ya en los diez países de Latinoamérica los miembros de la OEA en todos existe un sistema de registro hospitalario a lo largo de todo este tiempo hemos implementado 58 oficinas en Guatemala tiene 38 en Salvador 13 Aipí 2 Olimpí 10 y aquí en Paraguay apoyamos con Guadal el proyecto en Paraguay finalizó a principios de este año estamos en San Pablo San Pedro Concepción y en Casa Paz Más de 285 mil lanzamientos han sido registrados en estas oficinas entonces efectivamente los números lo comprueban esto es una herramienta donde de verdad se ven los resultados en el mismo momento están interconectados evitamos los errores porque lo ideal no todos por ejemplo aquí en Paraguay en este momento no están interconectados con la base de datos central entonces hacen el registro manual y después lo llevan entonces efectivamente si tenemos un interconector le damos la herramienta a los países vamos a evitar obviamente tiempo costos y errores de una vez en las partidas de nacimiento ¿Cuáles son los datos que nosotros hemos visto aquí? que el registro hospitalario sea implementado en todos los países de la región tanto en las redes hospitales públicos como privados fortalecer los mecanismos establecidos para que los nacimientos sean registrados en el mismo momento en que ocurra darle todas las herramientas a la mamá a nivel de ejemplación a nivel de que el papá no está igual darle las bases a ella para que ella pueda registrar el bebé por ejemplo en Perú la mamá puede registrar al bebé sin que esté el papá y le va a llegar una notificación al papá diciendo que la NGNAPLUS fue registrada y usted es el papá si el papá está de acuerdo pues obviamente no 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 manda nada pero si no él puede mandar una operación entonces efectivamente se le dan las herramientas para que la mamá también pueda inscribir al bebé sin necesidad que esté el papá presente las carteras y las comadrinas ya aparte del proceso del registro de nacimiento acá tenemos un caso bien particular de nuestros colegas de Guatemala ellos la verdad no estoy segura si ya lo implementaron lo están implementando pero fue una idea que en el que el pasado se lo presentaron y ellos querían un texto o algo un celular lo tiene cualquier persona en este momento entonces ellos querían como darle a estas organizaciones de comadrinas y de parteras que ellas cuando atientan un parte ya sea a nivel de un texto a nivel de algo informen al registro civil más cercano el nacimiento de ese bebé y se haga como una preinscripción algo así por lo menos para que sepan que nace un bebé y que quiere que estar pendiente para que se registre entonces esa es la importancia porque los nacimientos que nacen en hospitales los estamos atacando con el sistema hospital pero los técnicos tenemos que involucrar un poco a las parteras para que formen parte también de este proceso el personal involucrado tenga una capacitación pero es periódica efectivamente capacitación al personal del hospital pero muchas veces hay cambios en la legislación en el procedimiento cuando hay registro puede ser por vía administrativa puede ser que tenga que llevar todos los chicos entonces es bueno darle una herramienta al hospital para que cada vez que haya un cambio en la legislación de un cambio de los procedimientos ellos sean también los primeros que los sepan para no tener errores en la inscripción de los niños otro reto es las oficinas de registro civil los hospitales sigan funcionando de la misma por necesitar muchas veces acompañamos a los registros civiles a abrir las oficinas y por falta de recursos o piensan que ya no es necesario tener interconexión o que no es necesario tener dos auxiliarios sino solo una entonces ahí se va se va desmemorando el servicio entonces lo ideal es que así como hacemos esa inauguración de la oficina el registro civil se encarga de mantenimiento de funcionamiento y el otro reto que tenemos es lograr que todas las oficinas estén interconectadas con la base central de registro civil como les digo eso sería lo ideal porque ahí vamos a tener en tiempo real cuando un bebé está siendo registrado a nivel de oportunidades efectivamente el registro hospitalario se combate sus registros desde el primer momento que se puede dar ya hay una metodología establecida y comprobada que funciona hay un marco legal establecido por ejemplo les doy el ejemplo de aquí de Paraguay cuando nosotros iniciamos este proyecto se fijó un acuerdo interinstitucional entre el ministerio de salud el ministerio del interior que es el que hay justificaciones y el ministerio de justicia que es el que da el registro civil obviamente porque aparte de tener registro civil la metodología aquí de Paraguay es que usted obviamente el ministerio de salud porque se da el número de nacido vivo el registro civil se da el registro de nacimiento al bebé y identificaciones porque al regreso el bebé cuando tenga su primer control le van a dar su documento de identidad todo está en la misma oficina así este modelo se llevó aquí los primeros dos meses y luego se unió también a este acuerdo y ellos estaban apoyando en el modelo de cómo se conecta directamente con la base central del registro civil hay avances de interoperabilidad en la región hace dos o tres años en el que se está hablando de interoperabilidad yo les estaba comentando en este momento eso es lo que las autoridades del registro civil quieren llegar algún día que si uno está en Argentina y yo soy colombiana yo pueda pedir una copia de mi registro civil allá ¿cuáles son los avances que hemos tenido? tenemos proyectos en zonas fronterizas por ejemplo Colombia Ecuador y se están llegando a hacer la verificación de datos entonces si un colombiano llega a inscribirse en Ecuador y obviamente hay una pregunta al filtro que definitivamente el ecuatoriano piensa que no es ecuatoriano sino que es colombiano hay un método ya establecido de verificación y así obviamente evitamos la dos inscripciones como cuidamos que todo el mundo sea registrado también tenemos que cuidar el estado y evitamos la dos inscripción por medio del registro hospitalario facilitamos la identificación de los padres de familia ofrecemos protección a los desnacidos evitamos la tránsula que obviamente tienen documentos de identificación y el registro civil y identidad obviamente que se estamos inculcando en la estructura registral para que todo el mundo sepa la importancia de tener un registro que dice alguien y dice parte del estado ya para terminar les voy a poner un video cortico tres minutos donde explicamos un poco nuestro sistema del registro hospitalario del registro Gracias. 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 y tu dedo. Y paso para las manos de sal. Yo paso para las mañanas así con ustedes. Recordándoles, ¿verdad? Que por favor pasen a hacer lo que es la incisiones. Los requisitos son sencillos. Es la copia del DTI de ambos padres y el informe médico que les van a dar a salir del hospital. Aquí el beneficio es para tu bebé, ¿verdad? Que es un trabajo para que ya no se amara. Él pueda recibir lo que es los servicios médicos necesarios. Esta es una constancia que tienen ustedes para mostrarles que ustedes son los padres. Para que estén en la pata, para que ustedes lo puedan y los amigos. Bien, la Значит, la noche y la noche y la noche day de la noche y la noche para que estén a la noche y de la noche y a la noche Gracias. 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 Y efectivamente los datos que nosotros nos llevamos es por las cifras del Ministerio. Parte de este CLAR-FIR que estamos tratando y obviamente en coordinación también con el RISCO, de que el CLAR-FIR sea un referente a nivel de cifras de subregistro. Porque siempre, la única cifra de subregistro que hay es la que maneja un CERC que es solamente de 0 a 1 y se estima que el subregistro de mayores sea más o menos lo mismo. Pero no es un largo camino, pero el ideal sea que el mismo registro civil es el que maneja esa cifra. Y eso está en la encuesta que nosotros hicimos. Porque hay unos pocos, pero todavía hay registros civiles de la región que no tienen una metodología para manejar su pregreso. Yo quería un poco complementar algunas de las cosas que decía Clara, sobre un poco los desafíos que tenemos como región en esta materia y por qué es importante un poco el trabajo que llevamos adelante organismos como el nuestro que tienen la oportunidad y la responsabilidad de trabajar con la región en su conjunto. Se decía aquí que quedaba con un 8% según cifras de UNICER. Y ese desafío de ese 8% que llevado a números son millones de latinoamericanos hasta el final que no tienen derecho a la identidad. Más allá de este derecho universal que es el derecho a la identidad, hay un tema, todos sabemos que la región de alguna manera con sus altos y bajos ha avanzado. Pero muchos de los programas sociales están relacionados con que le lleguen a las personas que están registradas. Prácticamente no hay un programa social que no atienda a población vulnerable que no está registrada. Además es un condicionamiento. Entonces llevemos a esos millones de personas hasta que no les llegue a un sistema de salud, que no les llegue la oportunidad de recibir un bono para poder sustentarse. Entonces pensemos en que no pueden llegar a temas de educación, a beneficios para la educación. Estamos hablando además no solamente de población vulnerable, muchas veces de niños. Por lo tanto hay un desafío de derechos humanos fundamental. Y un aspecto que está apareciendo y que lo decía muy claramente clara, vale la redundancia, es el tema de cómo llegar al 18% donde ahí aparecen una serie de desafíos que son los más difíciles. Para dar algunos ejemplos, el tema cultural. El tema cultural tiene una incidencia determinante en muchas de estas situaciones para poder atender a esa población. Y quiero dar simplemente algunos ejemplos. En el tema cultural, vuelvo al ejemplo ahora de haber estado en Brasil. La población indígena es, de alguna manera, en un país continente como Brasil, la que está más excluida. Y me animaría a decir que es probablemente la más excluida de América Latina en materia de registros. Vas a pensar que estos bolsones de registros que aún perduran están en países con fuertes presencias indígenas. Me refiero a Bolivia, Paraguay, Guatemala, Brasil. Es decir, hay una construcción histórica en el tema del subregistro donde los temas culturales son determinados. En Brasil, por ejemplo, está fuertemente asociado el tema del subregistro a la población indígena. Para que tengan idea, nada más que para dar un ejemplo anecdótico, quizás, en Brasil se reconoce que hay cerca de 300 idiomas indígenas. Solamente una ciudad en la frontera con Venezuela maneja registros bilingües. Yo me pregunto, ¿en Paraguay hay registros bilingües en el único país que tenemos bilingües en América Latina? No hay. Es decir, es en castellano. O no mucha de la población probablemente tenga algún dinero ahí. Es una contradicción, pero de esto lo encontramos permanentemente. Eso para dar un ejemplo del tema cultural. Otro tema también asociado fuertemente a lo cultural tiene que ver, por ejemplo, con el rol que cumplen en el nacimiento. Tradiciones culturales que muchas veces incluso vuelven a estar asociadas al tema indígena como el tema de las comadronas. Es decir, los partos muchas veces no se hacen en algunas localidades, en hospitales, si no existen parteras, y hay que llegar a esos lugares donde hay incluso condicionamientos culturales en donde, por ejemplo, la madre queda en una especie de cuarentena por un periodo determinado. Otro elemento cultural fuerte es, y que tiene que ver hasta con la conquista, es decir, nos decían en Brasil que muchos indígenas no acceden al registro civil o prefieren un registro paralelo que los registre y los reconoce como indígenas por el miedo a perder la identidad. Entonces, todos estos pastores culturales, la verdad que es un desafío importante de cambio que va más allá de la cifra. Me parece interesante decirlo en un evento como este de que hablamos de periodismo de datos. Las cifras a la vez por sí son muy fuertes, pero el desafío tiene connotaciones mucho más profundas y culturales. Y el otro elemento difícil de trabajar, difícil realmente, porque es un poco desafío a nivel regional, reto filosága importante, es un poco el que nos convoca como área del BIR, que está detrás de este tema, es el tema institucional. La debilidad institucional asociada a manejar un tema tan complejo que hay que llegar a zonas remotas, es decir, nosotros hace unos años incluso tuvimos la oportunidad de acompañar una de las brigadas que en Paraguay tuvieron que atravesar con balsa ríos para llegar con un registro itinerante a zonas remotas de Paraguay para poder registrar a población que está de alguna manera en zonas geográficas de difícil acceso. Llévenlo eso a países como Brasil, con alguna selva, llévenlo eso a países con dificultad de infraestructura muy marcada, como hay en nuestra América Latina, y esto lo resuelve en capacidades institucionales, logística, tecnología, conectividad, etc. Entonces, a eso supongo que nos enfrentamos, y eso es un poco lo que digo yo que es importante transmitir. Primero lo que es que pierde la región por no tener esta gente registrada. Y otro elemento importante del registro, no solamente el tema de los programas sociales, en muchos países, el reparto de los recursos está asociado por la cantidad de población que hay en el territorio. Si no están todos registrados, es muy probable que los recursos que lleguen a la zona donde la gente no está registrada no sean lo suficiente para atender una vez más estos programas sociales. Entonces, en el 2013, la Fuerza de UNICEF ubicaba, y he visto que allá hay muchos paraguayos, a Paraguay como el segundo país reído por Bolivia en materia de su registro en América Latina. Es decir, en 2013 daba cuenta de que solo el 76% de los paraguayos tenían lo que se llama un registro oportuno. Entonces, uno se pregunta, ¿podemos tener mejores políticas públicas? ¿Podemos tener mejores programas sociales? ¿Podemos llegar realmente a los más vulnerables? Y es de eso un poco lo que necesitamos hablar, un poco el reto que nos convoca aquí con todo este esfuerzo. ¿Y cómo comunicar eso? Los datos tienen una potencia enorme hoy en este mundo de los datos, en este mundo virtual. Y yo me pregunto siempre una cosa, ¿no? ¿Qué paradoja, y con esto termino, perdón, lo extenso, ¿qué paradoja en este mundo de modalidad donde, bien decía Clara, daba el ejemplo de Guatemala, de Guatemala donde probablemente todos tienen un celular, de repente no todos tienen un celular inteligente, pero hoy sabemos que SMS, etc. ¿Qué paradoja es o sería que estas personas tengan una identidad virtual, pero no tengan una identidad real? Y seguramente es lo que nos está pasando. Es decir, por nuestras ineficiencias, por nuestra incapacidad, estas personas existen, es indudable que existen, no tienen un derecho a la identidad civil, pero el mundo de la modernidad de alguna manera les llegó por otras vías. Y bueno, nosotros tenemos que estar suficientemente abiertos para encontrarlos y llegar. Y eso requiere un esfuerzo enorme, ¿no? Enorme, y las anécdotas de las brigadas y los trabajos de derechos humanos que se hacen para alcanzar estas poblaciones, creo que ameritan el esfuerzo. Entonces, la verdad que el reto es enorme, pero la verdad que la satisfacción que podemos lograr de todo este trabajo que se viene avanzando, realmente, y las cifras así lo demuestran, y hay apoyo financiero, también hay que decirlo, es decir, en esto, desde el punto de vista de la necesidad y de las posibilidades, no hay excusa, no hay excusa, es decir, incluso nosotros como banco, tenemos que decir, no podemos no avanzar en esta materia, tenemos un fondo de Canadá, que para que se den cuenta son unos 16 millones de dólares, aproximadamente, destinados a apoyar esto. Estamos con muchísimas cooperaciones técnicas, tratando de avanzar en esta materia. Así que un poco quería nada más que complementar eso sobre los desafíos que tenemos, sobre la oportunidad y la importancia de documentarlo. Y yo, es la segunda vez que digo que termino con esto, pero me hago una pregunta, es decir, ¿cuánto realmente en nuestra región sabemos de esto? Ustedes que son periodistas, solo respondiendo que ustedes creo que son la mejor muestra de lo que puede estar pasando en la región, del conocimiento que puede haber en América Latina, sobre todo a esta cantidad de gente desaparecida, desaparecida, digamos, institucionalmente, para los Estados, invisibles, invisibles para el Estado y para la sociedad. Y creo que Paraguay, además, se ha avanzado también, hay que decirlo, es un interesante ejemplo de desafíos correspondientes. Yo tengo una pregunta más. Y, además, sea el caso de los que me han hablado del uso de los celulares, ¿receptaron algunos otros usos de tecnología, que quizás no es cuánto es una inversión también para el tipo de cosas que podemos pensar, o como un tipo de módico, o sea, de información, o puntos donde a través de la energía se puede apoyar el diseño. Yo creo que el tema tecnológico, particularmente, digamos, creo que para el tema de interoperabilidad, que es como de conexión, y como verificar un poco lo que dice es clara, verificar la información, que ahí hay un reto de compatibilizar, no solamente criterios administrativos, sino tecnológicos también, que muchas veces son muy difíciles, eso tiene que ver más hacia adentro de los registros civiles, y después lo que hay disponible, que a veces está como me parece poniéndose un poco de moda, tiene que ver con descargar los ratacet de nombre de registros civiles, que están un poquito más adelantados, como en el caso de Uruguay, y ver el tema de qué nombre se utilizan, en Costa Rica, en Uruguay, y hay mucho de eso, qué nombre se utilizan. Pero evidentemente hay ratacet que ya están disponibles en esos palaces, en donde se pueden hacer investigaciones o datos, que creo yo que puede ser más relevante que solamente en qué datos, qué nombre están de moda y cuáles no. Entonces, la verdad yo no me metí en esos datos a fondo, pero los registros civiles que están un poquito más adelantados, ya están en el otro lado, y creo que vale la pena darle un mirar. Es un tipo de que me parece que ahora, de que un proyecto de una administración, bien, es que un fan de la verdad es que no puede ser algo como decidido, ¿No? Sí. ¿Te parece bien? Todo. ¿No? Pero que fue una gran administración en Uruguay, hizo un proyecto con datos de registros civiles, que no es como muy importante que quizás en el córdice, que a quien le interesa a bicharlo o algo, pueda ayudar. Yo creo que lo importante es justamente, como decía Pablo, llevar la atención al tema del registro, y darse cuenta que ahí hay un montón de información, hay un montón de datos, y hay un montón de materia prima, digamos, para generar información, y sobre todo llevar la atención de los medios, de las comunidades de todos los países, a que este es un tema importante, y, bueno, me parece que en el sentido de sentir el conecto de las comunidades personales. Dos cosas, ¿Desde qué han encontrado a la comunidad web? Desde el 2005. ¿2005? ¿Qué relación existe? Ya que en el 2008, se hizo una reestructuración del proyecto del Sistema de Información Nacional de Salud, en el cual se planteaba la interoperabilidad de todos los centros de salud del país. ¿Verdad? ¿Verdad? Es decir, por otro lado. Y por otro lado, me preocupa bastante la relación con el registro civil actual, ¿verdad? Porque a mí me ponían los nombres. Y con claramente, se trató un proceso policial, para poder formar de quien yo soy, ¿verdad? Entonces, ahí ya se preocupa. ¿Verdad? Y después, el tema, muy bien enfocado, el tema del nacimiento, pero, aquí como comentaba el amigo, es que para hoy no existe una cuestión cultural, es decir, porque no he dicho que hay un rechazo a la inscripción, sino que directamente, no tiene acero de la inscripción. O sea, prácticamente. Entonces, te queríamos preocupar más como muy vasta la relación, medios simbióticos, en el Ministerio de Salud, y el registro de eso. Bueno, pues, él se firmó un acuerdo interinstitucional, y es por eso que en la oficina se da el número de nacido vivo, el registro civil, y en su identificación. Ahí, ahí es el completo. Ajá, ahí en la misma oficina se están prestando los presidentes. Y obviamente, cada institución es representada por medio de una persona. Y es la oficina de registro civil por una persona, el hospital pone otra, y la identificación pone otra. ¿Qué es la oficina de registro civil por una persona? Sí, ¿Qué es la oficina de registro civil por una persona? Yo quería recordar que acá se liberaron un par de, a algún nivel, a base del registro, cuando aquí en la lista, el buscador de nombres más usados, no sé si bien en el envase de acuerdos, que se publicaron datos sobre cuáles eran los nombres más comunes en Paraguay, y hubo un medio en línea, un buscador, para que hubo un buscador, cuánta gente más tenía su nombre, ¿verdad? Y entonces sí, uno se replicó bastante, estuvo interesante. Me quedé más pensando en este, que en realidad es un uso de tecnologías más abiertas al público, para apuntar a la cuestión de la sensibilización con el problema, que finalmente los diarios... Bueno, les quiero comentar, antes de comentar un poco, aquí también, ¿de qué se trata del tema que ya está generado, con datos abiertos, un poco nuestro proyecto que venimos avanzando, un poco más un año de la realidad, pero antes de eso, me gustaría saber, ¿quién es un periodista, que está en el medio, que está en la mano? Que está en el medio. En el medio, ¿no? O periodistas... Que está en el pueblo. Sí, en el corazón. ¿Y los navegadores, los visitadores? Bueno, tenemos... Un momento de todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ojo público? Nosotros lo definimos como esto. Cuando iniciamos lo que esto, nosotros lo definimos, ojo público, como un medio, distante de nosotros, como feministas, queríamos ver. Nosotros, como usuarios, como lectores, como cariño, nosotros decimos, ojo público, lo tienen que ser, las historias que otros, lo que quieren contar. ¿Por qué? Porque hay, en el medio, este es un problema, que no se están mostrando, a la realidad, no se están contando, la manera de la vida, las historias no llegan, complejas, ¿no? Y sobre todo, digamos, empezamos a sentir de que, de que es una fotografía franca, y que empezamos con el cliente. ¿No? Es un medio digital, de periodismo, de investigación, de actividad narrativa. ¿Sí? Nosotros no, es un medio periodismo, de decirlo, ¿sí? Pero queremos disfrutar, eso es una fotografía. Normalmente, una investigación dura, puede tener unidad, de 4, 4, 5 páginas, pero probablemente, el lector, si cabe, se ve, digamos, si va a acompañar, si no fuera, 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 pero, igual es complicado. Entonces, nosotros también, quisimos innovar en esto, en cómo el lector, se asimiera, la noticia, digamos, su experiencia de lectura, que es importante, que es interesante también. Entonces, lo definimos como medio de investigación, y no es la noticia. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Acá aparece, me voy a poner, por qué, pero, somos 5 personas, que, no, 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 actualizar ya un rato, que tenemos algo público y eso no está actualizado, porque ya tenemos más de menos también. Tenemos 11 meses en línea, deberían ser 13 meses en línea. Nuestro promedio existe en el periodo de 35.000 visitas, es algo único también. Tenemos ya alrededor de otros proyectos de visualización de aplicaciones de datos también. ¿Por qué lo contextualizo esto? Porque es importante que ustedes sepan que desde nuestro curso, en nuestro caso, que es un medio independiente, digamos, de periodismo, nosotros no, por ahora no estamos dedicados a las notas de actualidad, a las notas de estructura, nuestra producción de notas no es diaria y muy pocas veces también es semanal. Incluso hasta cada dos semanas, tres semanas recién publicamos algo. O a veces nos toma un mes, un mes y medio publicar alguna investigación, los reportajes que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque, digamos, nuestra prioridad es un poco trabajar temas de profundidad, temas de relación a corrupción, derechos humanos, salud pública, medio ambiente, entre otras cosas. Y ese tipo de notas toman mucho tiempo normalmente. Por eso no trabajamos mucho con nuestras autoridades. Nuestro promedio existe hace 30 años. Y bueno, también porque nuestro medio es muy especializado. Y ahorita todavía no hemos trabajado en una estrategia para llegar al lector de a pie o al ciudadano, digamos, que lee los dos literarios a diario. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros buscamos el medio que ha leído por gente que toma decisiones. O por gente que busca información especializada. ¿No? Entonces... Ese es nuestro dato, ¿verdad? Ese es el equipo en una jornada dura, por decirlo, que es una de las tardes de tierra que normalmente solemos tener en el equipo, muy divertida siempre, con un poco de pisco, ¿no? Siempre se anima. Ese es nuestro primer proyecto que realizamos el año pasado, en época escolar, se llamó Buentas Curadas, era un escaneado patrimonio de los alcaldes electos, digamos. Entonces lo que hicimos fue recompilar las informaciones de las instalaciones curadas de los alcaldes y exalcaldes de Lima, Metropolitana, y empezar a visualizar, digamos, la cual fue la variación de sus patrimonios y que ellos se había aclarado anualmente frente a la Contraloría General de la República. Este proyecto nos llevó a ganar este año el premio de Dacia y Hernández de Bors, que se entrega por el viernes de año de Dacia y Hernández de Bors, y nos entregaron la mejor investigación que hicimos el mismo, ¿no? Entonces fue un reconocimiento bastante grande, muy fuerte, que personalmente nos dio mucha satisfacción, mucho le diría por obtener la verdad, porque nos enfrentamos a menos, digamos, grandes, internacionales, Nosotros, con menos de un año, pudimos entrar y ganar este abierto. ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Tiene un presente de esto? ¿Un resumen de lo que es el equipo y lo que hacemos? El informe que sale hoy en otro público se dice todo a lo que sería comprometido también en ella, en el medio digital, en el medio de investigación, que ha hecho una determinación o variación muy interesante. El informe de la comunicación cual es, es decir, que es el equipo de la comunicación de los humanos. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Simplemente ahí es donde ellos tiemblan, digamos, en qué vamos a utilizar la información, o eso se está debatiendo mucho si los sueltos de bienes públicos. O sea, yo lo puedo pedir igual, pero se está debatiendo porque quieren, digamos, ejecutar esa información. ¿Y qué hace la adolescencia de edad? Había, pues, abierto. Lo que nosotros hacemos en ojo público es empezar a recolectar la información. ¿Sí? Y con recolectar la información, también digo, con temas de transsourcing, porque, digamos, en periodismo, hacer transsourcing puede ser, de repente, obviamente, complicado, sobre todo para alguna investigación o algún reportaje. Porque, digamos, no son fuentes como que oficiales, ¿no? O sea, utilizar fuentes de encuestas que podemos hacer en la calle o algún tipo de información, digamos, puede traernos algún problema en algún momento. Pero lo que nosotros hacemos en recolectar la información es que, claro, vamos a la entidad política a pedir la información, llamamos a fuentes, hablamos con personas, digamos, que trabajan dentro de las entidades. Vemos la manera de conectar toda la información necesaria para nuestras financiaciones. Hacemos mucho streaking. Mucho streaking, en realidad. Tenemos un asistente de script que estamos constantemente actualizando para descargar información de los sistemas de estado. ¿Sí? Es un estado que no funciona mal. ¿Sí? Es un estado que no funciona así, hackearlos, o sea, de alguna manera, digamos, todas las entidades, ¿no? Evitamos, este, a ese ritmo más estando en día en día, digamos, pero, digamos, lo que hacemos es extraer, 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 masivamente, todas las entidades, aunque no la vayamos a usar. Extraemos información. ¿Sí? Porque, en algún momento, con algún cruce de datos, o alguna, alguna consulta, digamos, que podamos crucer a todas estas datos que estamos reconectando, algo podremos encontrar. ¿Sí? Nuestra cuestión es, constantemente, coleccionar información. Coleccionar y mantenerlas conectadas. Y, bueno, en este caso, para los, en el caso del streaking, que normalmente suele ser un tema muy técnico, mis recomendaciones siempre son trabajar en equipo público. ¿Sí? Yo como desarrollador, eh, bueno, yo no sé, no hago experiencia en la profesión, yo soy, posiblemente, un publicista frustrado, y un ingeniero que nunca he hecho actividad en realidad, pero, eh, realmente me apasiona mucho el periodismo, ¿no? Eh, entonces, con... cuando yo conocí el equipo, yo fui público por el año pasado, en el marco de un evento de datos de la Fuerza de la Ciencia Realidad, eh, me uní al equipo, entonces, desde, el punto de vista, siempre, siempre, digamos, apoyo, no solamente en los temas, digamos, de extracción de datos, sino desde mi punto de vista de cómo narrar una historia, o digamos, de cómo abordar algún tema, posiblemente. Entonces, si, digamos, si alguno de ustedes está pensando en emprender o hacer cosas relacionadas con turismo de datos, mi recomendación es, busquen algún desarrollador, si en algún momento la necesiten, ¿sí? Tampoco no es que para hacerlo o para emprender algún proyecto necesiten tenerlo. Si en algún momento la necesiten lo quieren llevar a un mayor nivel, necesitarían involucrar a una persona técnica que les ayude con todos estos temas, digamos, como escuelo y en funciones de datos un poco más complejas. ¿Sí? Bueno, cuidado intensivo, no les comenté cómo se realizó, se realizó haciendo pedirle acceso a la información, ¿sí? se realizaron aproximadamente la... se realizaron aproximadamente la... ¿qué voy a dar? se realizaron la... una por una, y con distintos nombres, porque hay un nímite para pedir un nímite. O sea, nosotros podemos ir al jurado, al jurado policiales que quieran esas soluciones, pero podríamos pedir hasta máximo cinco oportunos. Entonces, lo que a veces era, los chicos policiales decían el tipo de número de los periodistas de Número Común, entonces, iban incluso con familiares, para que se la cola, pusieron uno que le hace menos de dos ejes. Y era un problema, porque pensaban que, hey, estamos haciendo el nímite, pero me pareció un poco raro, ¿no? Se hizo mucho vueltos técnicos, se hizo mucho vueltos técnicos para eso, que se acercaron información del colegio médico, esto fue interesante, porque era un sistema nuclear, un sistema muy antiguo, entonces, había que empezar a variar, empezar a ver la fotónica, la fuente de datos, por ejemplo, el consulto, entonces, finalmente pudimos bajar la información biológica y también médicos de toda salud. Y, digamos, de hoy se consultó el sistema de su salud, que es la dependencia nacional de salud, donde se necesitan todas las clínicas, digamos, que pueden funcionar, en realidad. Entonces, si una clínica no está aquí, hay que empezar a dudar de tener salud. Y, como les decían, un hospitalitario de la salud, recopilar casos de denuncia de mismas prácticas, difundir información sobre médicos, establecimientos privados de salud con denuncia, y lo más importante de esta ejercicio final era identificar las principales equipos en las preguntas de salud en Perú, que recientemente hemos hecho la comunicación. un poco también investigando toda la información, y las aplicaciones como tenemos. ¿Sí? Como les comentaba, el periodismo de datos, que nosotros en el Ojo Público, lo usamos como una metodología de trabajo. Y no todos nuestros reportajes terminan en una comunicación de datos o una plataforma. les digo yo, por ejemplo, que es una publicación reciente que realizamos, el Ojo Público realizó una investigación en conjunto a una ONG, que se dedicó a temas de medio ambiente, en Perú, y lo que hizo, bueno, lo que hizo la ejecución financiera, el viaje en los reporteros a cinco países en Sudamérica, para poder investigar la extensión de oro y legal en Perú. ¿Sí? Entonces, a través de una... de todo una... de todo un reportaje, y un reportaje bastante largo en la realidad, si se dan cuenta, pudimos, digamos, contar cuáles son los directores de todo esto, ¿no? de todas las empresas, y de todas las actividades que están ya... hay unos 2.000 máticos, que es un... justamente el Ejecutivo de la Organización Mundial. ¿Sí? Y contamos a través de una serie de interactivos, ¿no es cierto?, la persona podía navegar y conocer puntos por puntos, cuál ha sido el viaje, ¿no es cierto?, tenía también esa experiencia que el reportero tuvo al viajar por todas estas zonas de distracción y puntos de acopio de oro ilegal y simplemente. Ahora, ese trabajo, finalmente, no se convirtió en una aplicación, en una plataforma, una visión de la visión de datos, pero detrás de eso se hizo un análisis enorme de todas las exportaciones e importaciones de oro, de oro en la ciudad de Perú. Entonces, sí, un trabajo grande de base de datos, pero no, que todo acabó en, digamos, una instalación... Entonces, por esto le quiere decir que el periodismo de datos, como método de trabajo, es muy importante para los reporteros. ¿Sí? No, no, y claro, con esto también le digo que no crean que todo el trabajo tiene que ser finalmente virtual o terminar en esta plataforma. ...en esta plataforma. ...en algunos casos, y cuando la información o cuando el reportaje lo milita, se hizo muy referencia especializada en el tema de salud pública, y fue realizada por un equipo de cuatro organizaciones, los que se cargaron de recopilar toda la información, de hacer recopilación de información, que finalmente duraron... ...en el tiempo, por ejemplo, se ha tenido que durar alrededor de cuatro meses, ¿sí? Entonces, el primer medio, más o menos, fue recopilación de esa información. Y tanto en el screen, y tanto en el periodo de acceso de información, y los otros temas. La siguiente etapa fue digitalizar todas las informaciones. Y en el tiempo mejor se entregaban papeles, entonces los chicos tuvieron que digitalizar la información. Claro, fuera del caso de los médicos, que por último lo pudimos extraer con el Facebook y algunas químicas, lo demás, sobre las transiciones y todo eso, tuvieron que recopilarse de recopilas manualmente. Y entonces eso lo compongo hace menos que un mes más. Después hacía el trabajo de análisis, digamos, en el tiempo, pero en paralela yo llevo desarrollando la plataforma, que si vienes una plataforma tan compleja, en realidad, es un usuario siempre, mis amigos y trabajadores, por ejemplo, es un interés en un interés en un interés en un interés, la verdad, una aplicación de un usuario no es muy complicada, la situación es un problema, ¿sí? sino el análisis de los datos, la limpieza de los datos. Yo cuando me enteraron la base de datos, yo empecé a minar la información, y a ajustarla con un proceso de información, y me encontré que, por ejemplo, había muchos problemas en datos. Tenía que ser en línea cada semana, así está bien. Entonces, este proceso, digamos, de corregir cosas, eso nos tomó posiblemente casi un mes, trabajar todo eso. Y otra cosa fue contestar la información, porque había clínicas que tenían minuicias, esas clínicas estaban deshidratadas en el sistema socialista. Entonces, ahí había una historia, de por qué esta clínica no estaba deshidratada, entonces yo estaba formalmente, digamos, habilitada para poder deshacer, y también otro tipo de cosas malas, ¿no? Entonces, nos tomó una hora de cuatro meses, porque era un deadline que tenía mucho establecido por la aplicación en el mes, porque era imposible poder determinarla. Sobre todo porque nosotros, como periodistas, y es un poco un tema que yo busco, digamos, que se disculpa a veces, es que no podemos dejar procesistas, no podemos dejar información al medio. Entonces, nosotros necesitamos tener productos financieros, que se disculpa a veces y nos están interesados, y nos estamos interesados y todos nosotros, para poder hacer el alcancemento de la aplicación. Yo creo que, como yo soy muy técnico, lo que es que trabaja en el dispositivo, con ventas y todo lo demás, ahí es otra cosa que yo también. Es decir, no podemos tener información media, y los prototipos no valían ni mucho. En este caso, la periodista, él es parte del equipo, él es el fundador del equipo y ahora con el equipo de feministas juniors que están trabajando dentro de la redacción, pudimos hacer esta parte de la situación, en este caso ya somos dos desarrolladores de equipos feministas juniors trabajando en feministas juniors y hay un desarrollador más. Y también tenemos que trabajar temas de más alcance, otros tipos de temas. ¿Quién anda, digamos, publica acá a este tema? ¿No hay una serie de licitados? ¿Qué es lo que hacen diarias? ¿Qué es lo que hacen de un plástico diario? ¿Y cómo hacen para obtener económicamente el objetivo de este tipo? Claro, claro. Primero te comento en, digamos, no es una plataforma de una información como tal, pero en este caso vamos al tema de que una vez hay que hacer un plástico diario de información y verlo público ahí, es como que regalar básicamente tu investigación o tu monja, o la quema es muy rápido, y la persona que está investigando, o el grupo que está investigando, puede darse cuenta el rato de empezar a tomar los obstáculos y exportar las cosas. Entonces, este momento puede ser un problema bastante grande, ¿no? Porque el tema de la investigación que tiene que mantener a veces es muy desguardado, ¿no? Y sobre el tema de financiamiento, ¿no? Y sobre el tema de financiamiento, ¿no? O como digo, es una de las que tienes un grupo, ¿no? Nosotros trabajamos con pequeños proyectos, digamos, que estamos presentando a conexiones, en temas muy específicos, como corrupción, o temas de salud pública, como decimos con HalfLab, que es un medio de, digamos, acelerador de aplicaciones periodísticas, y también tenemos nuestro pequeño club, que es un medio público, que es una pequeña campaña de crowdfunding, que lo que hacen las personas, es que enviar un tipo electrónico, emitiendo un plan, tenemos estos planes como que de estudiantes, con que 50 soles al mes, que son un 18, casi un mes, ¿no? Entonces, hay que tener beneficios, a las que están talleres, que se dedicamos, a los seminarios, digamos, cosas, digamos, que se les ponen por su atención. Lo hacemos de esa manera, digamos, de manera más que, al día, al día de hoy, al día de hoy, no hacemos una campaña de cada cual, digamos, en alguna de estas plataformas, porque justamente tenemos el feminismo que nosotros estamos ya financiados por personas que estén totalmente separadas de organizaciones políticas, organizaciones públicas, o entidades privadas. Entonces, estamos haciendo una campaña pública de crowdfunding, entonces nosotros no podríamos elegir quiénes queremos el mundo, ¿no? Entonces, nosotros nos damos el lujo del público de decir quiénes son las personas que van a ganar, justamente para mantener esa neutralidad, ¿no? Y de esa manera, no estamos prácticos que hoy ya no se hacen forma en el tráfico, ¿no? Y para empezar, es que van a ganar un poco más porque no nos identificamos, bones, en general, las gama, los gramos,... Claro, en realidad nosotros, en un poco como público, estos medios grandes visitan como cuentan nosotros. Porque nuestros cinco estaban conformados con servicios de muchos años de investigación, como son un tipo multidisciplinario, digamos, este tipo de cosas pasan desapercibidas por estos medios grandes. Es más, muchos medios grandes compran nuestras locas. Cuando nosotros no queremos que quede una locas, lo apreciamos con nuestros medios, ellos la compran o la cobrinza. Entonces, eso también es una de las partes de los medios de comunicación. Trabajamos como agencia, también. Y trabajamos como agencia en el equipo. Podemos, digamos, vender algunas notas. Digamos, también, digamos, capacitaciones. También, digamos, lo que estamos haciendo. Y haciendo algunos informes, los temas de consultoría también para mantener el medio. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, a ver si no se puede estar acá, hoy, si querrán, no, no, no. Está acá en el medio de software. y hay una serie que nos dice que vamos a lanzar sobre nuestra actividad de desigualdad lo que vamos a dar, digamos que es un poco el encargo social de las personas y cual es la desigualdad de pobreza a nivel de la gente a la gente, esto también estamos abordando con datos de Paraguay, entonces sería bueno que la gente quiera comentar más. Yo quería contar nomás, yo sé que en el mundo que trabajó en el mundo que está en el mundo, no se lanzó, digamos que se me lanzó, va a estar, estoy averiguando cuándo va a estar en el mundo, supuestamente se lanzó la calculadora en el viernes y después la bajaron por problemas de datos, la calculadora, efectivamente, tiene datos de Paraguay, es la versión app de un informe sobre desigualdad en las regiones que se lanzó la semana pasada, y hasta lo que yo probé, cuando mi gente estuvo en línea, los datos de Paraguay estaban súper bien, realmente, es muy interesante como herramienta y me va a felicitar al compañero en discapacidad. Yo ya vi el producto por un breve rato, pero lo vamos a estar difundiendo, seguido también con las compas de DTD, con los tendrías. ¿Puedo comentar un poco sobre la licencia de las personas, no? La calculadora es un buen trabajo, es un buen trabajo, es un buen trabajo, es un buen trabajo. Es un buen trabajo, es un buen trabajo, ¿eh? Bueno, todos los índices, pero el más rico con el más pobre en la región. Que antes los cálculos no sabían que estaba la otra legislación para la universidad tenían que ver con el que es el patrimonio, entonces nos quedamos imparados a los ingresos mensuales del resto de la población. Entonces, yo creo que es un cálculo en el cual se dan datos que es el ingreso promedio de los últimos millonarios de la nueva. Entonces, esta situación es un ejercicio que no solo es relativo a los recursos de los últimos millonarios, sino que lo compara con todos los otros sectores. Entonces, vamos a empezar en la aplicación, con ver lo que es un ingreso y te dice en qué sector está. Lo cual es un ejercicio muy interesante porque el país establecido igual que Paraguay nos da una visión muy clara de que a pesar de que nosotros estamos viviendo muy poco, estamos en un sector más alto en tener unos ingresos prácticamente. Y luego te empiezas a dar los datos comparativos en relación a los últimos millonarios de CUPADO. Vaya que en el caso de Paraguay está en 190 identificados en la lista de exportes y luego te empiezas a calcular, por ejemplo, cuánto tiempo con tus ingresos tardarías en ganar lo que gana un último millonario, cuánto tiempo tardaría un último millonario en ganar los dos manastros, por minutos de la manera generalmente. Y así te muestra otro tipo de datos ejemplificadores y personalizados a tu libreta que estás hablando, que está muy interesante. ¿Cuánto tiempo es? 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 ¿Cuánto tiempo ha ganado? ¿Cuánto tiempo ha ganado? ¿Cuánto tiempo ha ganado? y 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 a este grupo de profesionales jóvenes se nos ocurrió, y es ocurrido tan sencillo, se nos ocurrió empezar a tener un espacio virtual donde lo más importante no sea la opinión del organismo y no sea la opinión de la gente. Abrir a la participación de la gente, construir juntos y escuchar mejor lo que la persona tiene para decir en materia de desarrollo. Eso lo llamamos nueva forma de gobernar. Un poco ahí cayó la idea, ¿no? Y esto, bueno, Lilia, incluso han ganado premios, Lilia es ganadora de una convocatoria de este laboratorio, Rafael también, produjo esto, bueno, usted va a ser comunicadora que está muy cerca de todos estos temas, bueno, él sí nos daño que lo que se está no le va a decir que es difícil, pero quiero que yo también, además de hacer una idea de autopropaganda con el laboratorio y esos espacios, nos pueden seguir todo lo que hacemos en una plataforma que se llama el gobierno, que el nombre también sugerente, que tiene Facebook, que en este momento tienen cerca de 75 mil seguidores en América Latina. Pero lo interesante es que estamos lanzando ahora de diseño a perfectar y ahí canalizamos todas las iniciativas que tenemos, ojalá de la misma noche tengamos oportunidad, nos pueden ver el Bobab, el Fosón, pero la esencia de todo esto es que la gente participe. Es decir, que lo que ustedes están haciendo, todo lo que aquí contamos, lo puedan compartir con una comunidad que no para de crecer en toda la región y compartan nuestras experiencias. De ahí se nos ocurre, se le ocurre a la gente a la gente que hace ideas nuevas. Entonces un poco la esencia de esto es que el tema de redes sociales es abriendo a la participación real y de esta cooperativa lo sigue a hacer, le abriga la participación de todos ustedes a nosotros, traigan ideas, frescas, como estas que estamos viviendo aquí. Los que vayan faltando arriba en C, así vamos al corte de café, no hay interés pedido. Bueno, la verdad es un poco de todo, pero yo creo que estoy acá, porque yo creo que la administración... ... Bueno, ¡A ver qué esto! ¿Cómo? Gracias. 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 En los sanatorios, en los hospitales, en los hospitales, ¿no hay? No hay casi ninguno. Creo que hay dos nada más que tienen hoy. La otra cosa que es interesante es que le dan el paraguay en la gran prescripción para registrar el ionismo cuando entra el cuello. Entonces muchos registros se dan registros inactivantes porque ahí necesita distribuirse el sistema de colores y no necesita también el sistema de colores. Entonces, claro, vos imaginás que en AFV, en una zona de plantilla alejada de un sanatorio, perdón, alejada de una piscina de registros, el padre o la madre para registrar ese nivel tiene que trabajar en una oficina, perder dos o tres formales de trabajo, no lo hacen, no lo hacen. Sobre todo, para que nos traiga el servicio que le mueva a hacer los campos. Es que es un privado, ¿no? Van a veces camiones, creo que hay uno solo, Pablo, que le levanta todos los datos y a la segunda pasada le controla un registro a todos. Eso leemos, lo hemos visto. Pero eso, a la vez, no se lo convencieron en todo. Por eso, no se lo convencieron en todo. Es muy potable. Pero el problema es que se termina la campaña, por ahí la institucionalidad, la clara, no se pierde. La institucionalidad, la de la universidad, la directora, la de la universidad, la de la universidad, la directora de la universidad, por ahí la institucionalidad, se termina la campaña, se termina la campaña. Ahora, no hay una campaña, y no hay una campaña. pero una cosa es que en el estado de la ausencia hay uno de los que yo creo que también probablemente porque hay muchos hijos aquí, justamente son los niños con los ciudadanos que están totalmente inusibles ¿cómo haciendo periodismo de datos podemos mostrarle que el estado de la ausencia? un dato más ¿puede pasar ella? ¿pueden pasar ella? ¿pueden pasar ella? ¿propias? ¿pero hay muchos oficiales que registran los instaladores en este lugar? o porque el municipio le cede un escritorio dentro de la esquina del municipio hay un escritorio, un espacio para el registrador en otros casos atiende la casa este oficial está reconocido, no tiene lugar físico, atiende la casa en un pueblo determinado está el registrador y va por si fuera gente a la ciudadanía ahora, imagínate que ya estás hablando de interoperatividad ¿de qué están detalles? si te vas a conectar la casa y el ano estás hablando de que la base de datos se carga el tiempo real ¿está que sí? otro dato otro dato la cédula de identidad a veces ocurre cuando está ingresando regional colegio también claro, eso es lo que decíamos exactamente una gran mayoría sin insistente y arcina cómo gestúa lo que dice si las 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 Gracias. ... 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 Ya, 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 ya. Todos los intereses van a decir que no se entiende ni electoral ni dificultades, por ahí no se han ido a caerse. No, yo creo que, bueno, ahí pensaba que, digamos, que es como la Odeana, que tenemos que dedicar a la Odeana, cuál es lo que se enamoraría, que es una campaña, a la Odeana que nos ha ido a la Odeana, que nos ha ido a la Odeana, por ahí es una campaña de la Odeana, que es la campaña de la Odeana, entonces, tiene una campaña de un pueblo, algo que está focalizado de la Odeana, como digamos que para la Odeana, para la Odeana, para la Odeana, que es debe causar albaficios o el medio delması al malo На. Porque os digo ¿Verdad? El hilo se toma al autoficial o el ar�x no se da la japonesa . Gracias. 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 Y yo le dije, ah, es el año Anapauta, ahí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se deseleverán o los hombres en el México. Se deseleverán en el México, el mundo es obvio, en el México. Las monas no se desee en el México. No hay nadie de todo. No hay nadie de todos, la gente se desee en el México. No hay nadie. No hay nadie de todos. No hay nadie de los que vengan a decir que la gente no se desee en la vida, no y tienen todos Los argentinos también se han presentado, de los otros que se han presentado , que se han presentado la postulación de los eventos de la Ciencias Unidas, y de allí se resulta un gran pedacito que se realizó ya en la Ciencias Unidas, y el magistrado le enseñó a la Ciencias Unidas, en la Ciencias Unidas, en el Ciencias Unidas. y se veía la reza. Es un de ellos como un monofáculo, cariño, pero bueno, es una solución que se ve a el mundo más sanitario y que no más analizadas, y que hayas en el centro para que no se vea la solución en el mercado, porque no se vea la solución y te sienten y no se vea la solución ... ... ... ... ... ... ... que va a tener una herramienta que va a ser ahí para ellos, ¿por qué hacerlo? Y luego, ahora, la primera vez que no hacía, no tenga la solución a tener una acción. ¿Por qué? En el último año sí va a haber, quizás, el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué puede ser importante? En el lugar, 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 el otro lugar, en el lugar de la línea también va a ser ahí, porque, como puede ver esa persona va a tener que usar la parte de vos, entonces, cuando estamos desarrollando una plataforma, una app que parece que le está tomando un cuerpo, Si me tengo en cuenta de esa diferencia, o sea, hace algo mucho más... Tiene más fuerza, más intercambio. O sea, es una reflexión muy lógica y ahora... Lo que tengo aquí también es mínimo. O sea, obviamente, ya... Se da por entendido que se va a desarrollar una... para que llegue a la gente que ya tiene. O sea, no puedo decir. Si es fuerte, ya no puedo decir nada. Lo que se desarrolla es... Es algo que se acuerda, porque en Guatemala tenemos... Cuando el idioma exista, la popularidad, la brecha total, que es un sistema... en español, central... que se llueve a la gente, y, básicamente, porque no les contiene a eso. No hablamos, pero... Bueno, ahorita la presentamos un modelo... ...que... ...también podríamos utilizar como... ...como... ...alguna manera, tal vez... ...que... ...los registros que ellos dicen... ...digamos... ...lo que a la verdad es que es una campaña sobre liberar... ...gente que se guarda... ... algún tipo de registro... ...que no es de registro oficial... ...pero... ...como... ...no sé... ...la captura de datos... ...y... ...cuando vas... ...una vez te tomes la foto... ...con lo que te toca es irte a un cuarto blanco... ...tomarte la foto... ...y pasar en la fila... ...eso es el sistema de registro... ...pero... ...y si le damos la vuelta... ...y si vamos... ...podría ser como... ...un... ...un montón de pasos... ...de... ...con una... ...un desmat... ...que se tome la foto... ...eh... ...y luego llega la persona... ...la persona habla... ...a o sucribe... ...dependiendo de si... ...la habilidad es... ...para el requisito... ...o... ...alguien lo presta... ...no tiene que ser... ...autos profesionales... ...y... ...no tiene que ser... ...autos profesionales... ...aun.. ...dées... ...alguien lo recordar... ... сбendiendo... ... sadly... ...at el caso... ...me el頓a no lealey... ...tambi... ...a la Growth Light... ...a lakon... ... decade... ...ya... ...como si... ...yes... ...tenece... ...nos... ...as... ...la cultura... Eso es tal como con el idea en el circle de cual es el objetivo hasta fin o práctico de usar , non se vea un montón de програмas que hay en las comunidades pero en las praxetas ¿está el momento de los qué корп tranquilos? Algo del supportологico y un este te lo refiero también entrando la estrategia que se le ahuda freedom ropes que es una relación difícil, que es clara de la cura, pues que con otros casos que están en la cura de 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 la cur Hay dos alumnos por cada docente. Eso es así, ¿verdad? ¿Cómo? Creo que el más alto de la región. ¿Qué pasa? Ya, ¿verdad? ¿Qué pasa? Después acá... ¿Qué pasa? ...de acá. ¿De acá? ¿No? 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 ¿Y tú? ¿No? 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 ¿No ha sido una? Que no se ha ido a alguien con el que se le dio a un señor. Si hay algún momento de formación de toda la denuncia de política, no sé... De muchas... De muchas... De muchas... De muchas... De muchas... De muchas personas que... De muchas personas que... De que tienen mucho apellido, que se le quitan a la unidad de nacionalidad. Y a la unidad... No, 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 no. Este sábado va a ser un montón de cosas, muy fuerte de laешia antichuridiana, que se conoce a diferentes, somos Amés Opposite, como еще una tontería de 모 ha conocido, si hay honestidad no debe perder la CONTR maición. Gracias. campanas que ya tienen internet, que tanto es que se tiene dinero. Mira, eso se va a preguntar también. Sí, porque ¿cómo sería la manera en la cual se identifican? Porque el internet es sencillamente... Si en Bolivia pasa, en Bolivia pasa por ejemplo, al último año, que fue el 2002, el 43, y tuvo muchas palabras, pero tu reporte es muy interesante. Porque hay que haber reportes en el 43% de la población, que no son oficiales, no son oficiales, no son oficiales, por ejemplo, por celular. Entonces, a algunas campanas, eso no pega. Es que no están pensadas para un otro tipo. La cosa que he hecho es un principio, la gente, eso completa. Entre nada, alguien se va y ve a unos caminos, y le carga todo, con un saco que lleva, le dan una nota y él carga. Ya. Y después, y después de eso más, se va a la capital y se actualiza, eso es lo que sea. Es una herramienta, lo más para mostrar. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? En estos pasos, las ramas o la tema de la gente, también nos va a ser. Hay que neg Catalizar, hacer los mensajes, y yo creo que no se creen más, tiene salida, necesito, se tiene la이죠off, pero, ¿por qué no estamos esperando? Que la gente, con el relato a como sobre ustedes, alcentrarse, les entrega ellos, y luego, haces formularios, yстановos, esperamos que alguien Y es que es una de las más bajas por encima, o por ella. Pero mi tema es qué éxitos tiene este tipo de campañas en esos grupos. Seré un ejemplo, con los decimis de Abana. Un ejemplo, con los decimis de Abana. Con los decimis de Abana, con los decimis de Abana y 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 con los decimis de Abana. Si vos querés ver cómo está, la primera cuestión es que asombras la persona, por ahí hay uno. y con este lugar, agentes y ideales, visitadores y promotores de interés. Yo pensaría en la cadena resucral, en los medios comunitarios, aquí en nuestros países hay programas de medios comunitarios y de asistencia militaria, hay organizaciones religiosas, comunitarias, ¿qué son los efectos de nuestra campaña? Ustedes ya se se comparten, pero estamos en el distrito, digamos, ¿verdad? Sistemos a los que se han realizado en los ocho años. Pero bueno, a las mejores, ahora yo creo que sea una buena pregunta porque también el tema del tratar de, cuando el hecho se registró, se ha realizado el tema de los grupos de la salud, ¿Qué es eso? En buena actividad, en un día, en un día, preguntarles ¿con esto qué? Quienes mirando a la que soy, ¿pero qué opción uno va a tener? Todas las personas que vienen, tienen un problema, es decir, es importante mostrar todo lo que se pierde por poner la recuperación. Es decir, por ejemplo, el sexo va a dar un tema de programas sociales, entre ellas, que conocemos el propósito deолá, sobrep dostępos de la ecuación. Gracias. 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 esenciales para que se queden todos los personales, y donde viene a funcionar la manera de abordar los problemas de profundidad para practicar en frente. En general, esto es lo que tiene que ser. ¿Sí? Bueno, desde nuestro grupo fuimos entrando cuáles ideas de proyectos que le dimos a darles sobre la problemática, y pensamos en tres, pero pensamos en tres, básicamente. Uno sería un mapa que superponga las oficinas del registro civil, donde se encuentran, tenemos que ver que somos 18, y si hay alguna correlación con el subregistro o el registro de personas, a ver si esta correlación es una pobreza y el registro de su registro. Entonces, sería un mapa, o colectivo, bueno, un mapa sobre este tema. Luego, pensamos también en otro mapa, que podría darse un mismo mapa, en lugar de hacer una técnica de los variantes, de superficio y hospitales públicos, ¿verdad? Y sería otra manera también de explorar las oficinas. Y, por último, pensamos en un juego para atraer la posición reproductual de los lectores al tema. Un juego que, básicamente, como que dibuje, dibuje el perfil de un civilizado, o de un documentado, ¿verdad? Entonces, y haría preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el cieno de un civilizado, de un animal común? Uno, donde debería decir entre tres o cuatro opciones, y todo sería la respuesta correcta. Y así, darles preguntas, hasta que se vaya construyendo ese perfil, de la persona que nos contaba en América Latina, y yo creo que se llevaría a una noticia sobre la temática, ¿verdad? Para el español, para el español, ¿verdad? Y me voy a sentir, me parece que ahora, el tema del mismo de los mapas, con los datos que encontraron, es decir, ¿verdad? Porque los números de extrema pobreza, para hablar, se afectan mucho de ese número, entre 16% en los mercados, ¿verdad? Estamos hablando del 20%, más o menos de la población de extrema pobreza. La verdad es que los distintos datos, son un poco concisos, pero después, no me importa qué se hicieron, pero más o menos, se cree que todo va por allí. Eso, eso va a ser, yo lo voy a decir acá. No, perdón, si compromete, ¿no? Uno de los mapas que se describió, que hablamos, tenía que ver con el tema del registro, o del lingüismo, y, bueno, tener en América Latina, no es muy complicado, saber dónde se producen las distintas lenguas nativas, y ver, justamente, dónde existen, dentro de ese mapa, de uso de lenguas nativas, dónde existe el registro de lingües. Y, obviamente, va a quedar prácticamente toda la región en blanco, a salvo algunos casos como Bolivia, a salvo algunos casos como Guatemala, salvo un caso, contra Chile, que faltaba, y, obviamente, también, un país entero como, como, Paraguay, que no habíamos tenido, eso también era otro, un poco, de los mapas que estábamos descubriendo. Bueno, nosotros, y, tampoco, estamos analizados, y, no sé, que podría ser un interés, para poder visitar, los que nos presentamos, en primer lugar, empezamos analizando en, alguna experiencia, en la que estamos con los mapas, también, que nos parece que a todos, nos traen, seguramente, y, en primer lugar, lo que quisimos hacer es, cerrar una derecha, que nos presentamos, en dos espacios, en los que vivimos hablando, por un lado, el de la ciudadanía, y el del Estado. ahora, acá tendríamos, el de los sitios, también, ¿no? Este, la idea de la ciudadanía, está abrida alrededor, del gran problema de la identidad. Eh, por supuesto, el Estado es, lo más sencillo, generar información, que puede derivarse de acá, pero también, de la participación ciudadana, sobre, donde están, donde están, donde están, y donde están, cerca nuestra, es decir, generar, la idea es, una multiplataforma, hay algunos mediradores, acá, que son los articuladores, para trabajar, pero que, cualquier persona, pueda cargar, en distintos medios, que sea, por la web, con una aplicación, un smartphone, un teléfono, con un mensaje, de texto, si conoce a alguien, como el editor, digamos, pero, específicamente, para identidad, porque, si conoce a alguien, que ya la certificación, es que tenga formas de documentación, lo que no está registrado, entonces, que se le da la información, que, por lo menos, mapearía esto, por localidad, también, lo que vamos a mostrar esto, es decir, bueno, cuál es el mapa, de los requisitos civiles cercanos, que es un usuario, que si le interesa, que en esta carta, pueda, podamos devolver a leer, cuál es el requisito civil más cercano, que le debería dejar a seleccionar esto, y esta información, aparte de cruzarla con estos mapas, por ejemplo, y que podría ser una opción, un mapa para que el estado tenga las zonas cayendo, en esta ocasión, en el semámbulo, o digamos, la notimetría, de donde, hay gente que necesita, que el estado se acerque, porque el estado, refuerzo su presencia, porque seguramente, hay un requisito civil que no hace nada, que es poco activo, con problemáticas, entonces, sería, articular, digamos, el interés, por las áreas específicas, acá no esperamos que esté ahí, lo que no estaba por ahí, el que esté haciendo esta carga, ¿no? el maestro, y acá también, los entrenadores, ¿no? trabajar, que nos interesa, a docentes, ver, comunitarlos, por supuesto, a tener los estudios civiles, niños, ¿sí? modular, la campaña de civilización, con los niños, es muy capaz, de pagar la cabeza, accesibles, acerca de algo, ¿sí? ¿sí? Por supuesto, organizaciones sociales, comunitarias, periodistas, en fin, generar la información, que, le permita, a estos actores, cargar información, cargar datos, por ejemplo, en este caso, a los ciudadanos interesados, cargar información, que estaría, esta plataforma, recibiendo mucha información, que, ahora se iniciara, obviamente, ¿para qué? Para mostrarle al Estado, ¿sí? Y, acá con un cuidado, comunicacional, especial, que no es una denuncia, porque, si nos denunciamos, a los ciudadanos, no estamos cumpliendo los derechos. Entonces, el trabajo, la gente, especialmente, en la comunicación, la modulación es, yo no soy visible, mi vecino no es visible, y, ojalá, ¿qué tal? Yo soy, tal persona, y tengo derechos, en mi identidad. Por eso, decimos, la plataforma, para evitar salvar, la adversidad. Y esto, acompañado, con un ataque, para terminar la campaña, la falta emocional, que, no le vamos a pegar la cooperativa, también, ya le decimos, que no le vamos a pegar la cooperativa, porque, no le vamos a pegar la cooperativa, 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 no, una campaña, como ha contado, tenemos una campaña, es acá, ¿no? Es decir, un partido sin nombre, por ahí, la gente, no se relata, experimento, social, de relatar un partido sin nombre. Entonces, nos lo pensamos en, otras instancias, no es un gol, lo que vamos a encontrar claramente, no es un gol. Algo que sea masivo, que se puede avanzar, la importancia del nombre. Entonces, pensamos, explica mucho que la escuela, digamos, una maestra, dando notas, sin nombre. ¿Ok? Ahí dicen los 1, 7, 1, 2, o cualquier instancia educativa, o de crear instituto, o a personas que no tienen nombre. Es decir, para la educación, que es un gran estimador, mostrar, con mucha creatividad, que el nombre es importante. Y por eso, eso reforzaría esta idea, que si uno denuncia, uno de uno, llama la atención, levanta la mano, frente al Estado, para que lo mire, para que lo conforme, y la plataforma, con esta doble idea, de sensibilizar, con el derecho, acercar la información, si es posible, a la ciudadanía, para que pueda mejorar la situación, y, como decían, para el Estado, molestarlo. ¿O siempre que uno, como en una frase, digo, gracias con ecografía? Bueno, ¿Cómo hablo mañana? Eh, bueno, a ver, como, mis amigos, con el todo de datos. Bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco, y, Sí, 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 y, sí, y, sí, 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 y, lo que planteamos un poco ahí en el Grupo de la Bienestar de Gringos, pero voy a empezar con tal vez ponerle un poco el nombre a eso, porque nosotros teníamos esa idea con el Pilar, entre otros, o sea, llegamos a esa idea de otras ideas, pero era... Reconocer, como esto es ayudada, quedando el registro de un tercero que está subregistrado o no registrado, entonces cuando lo planteamos como un trauzón de datos de terceros, tú conoces a una persona que está acordado con su registro, y no sólo con su registro, sino con los múltiples registros que tenemos, que a veces es un montón de registros electorales, tributarios, etc. Entonces era un poco el reconocer como una plataforma justo para ir de alguna manera mapeando o dando información sobre aquellos lugares que tienen necesidad de que llegue algún tipo, como hemos visto en Guatemala, que trabajaban otros países que eran oficinas incinerantes de registro, vulnerables, un registrado, un desfogado, un desregistrado, a... 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 Mo... Sí, diles un poquito, porque gracias por la venta de automóvil del Estado, me lo voy a hacer. En esta manera, no se me haría estado soltos, porque sería yo avisarles que hay una persona univada, por ejemplo, que no tiene problemas de sustitución. Como eso, no lo haría hasta por el proceso de la ciudad, o por ese tipo de vulnerabilidad. Igual, ese tipo de discusiones nos vamos a hablar más en profundidad mañana, por ahora, más un poquito... Igual, no rompí la opinión con esto. Bueno, nosotros lo que exponíamos era, o tal vez no una persona, sino que en este lugar hay muchas personas. ¿No? Lo pensamos también desde las no-regiones, o desde el no-pais, de verdad, de esos lugares en los que no existe el país y el Estado. Y de ahí tenemos otra idea, que era un poco derivada, que era esta rada, que es un poco de llevada de alguna manera, a través del radio o algún medio, algún tipo de información, y que si no regresa esa información, salvo que ese es un área sin registro. Pues, ¿se ha registrado, conoces algún tipo de campaña, o algo que hable, o una historia, una crónica radial que hable sobre el importante registro, y como un llamado a la acción, y que regresen las llamadas para saber si ustedes, en que hay lugares que no hubo respuesta. Es más que ya... La teníamos ahí, porque ustedes la prepararon, ¿no? Sí. La... En que hay una señal, y de ahí no hubo respuesta, y no hubo respuesta, y no hubo respuesta, y no hubo respuesta. para mostrar ese tipo de información, para mostrar la calidad de la persona, el género, algún problema positiva, a la dirección del registro, pero no la identificación de la persona, específicamente. Entonces, en realidad, la mirada puede mostrar eso, de nuevas formas, pero al Estado decirle, bueno, necesitamos que, por ejemplo, en los países federales, estamos hablando del registro civil, no de la verdad, no de la identificación federal, por ejemplo, que le resisten a la gente, sonar un poco, y en la persona, 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 en realidad. Es un ensayo único, sí, y le podemos ir a la persona. Y ahí tenemos, la parte de estos contenidos, y el registro de historias, como decimos, la idea de crear algún tipo de edad, o, que se estén en los departos, o en una tableta, o en un dispositivo de utilidad, para eso, y los distintos indigrantes, que el registrante, pueda ahí, hacer, el muestre de guayas digitales, tomar la foto, en casos de idiomas, diferentes al español, o al oficial, usar, guardar los nombres en voz, o guardar, o incluso, tener guardados ahí, los pasos, en diferentes idiomas, para que, exactamente, tal vez, no tenga que, conocer tanto, porque es difícil, en ese momento, sino que sólo pueda ir, administrando el sistema, que era, y ese no, no tiene mayor nombre, pero era un poco como, eh, una herramienta, para que, para que, para que, se hable de mano, en el último, en el último, y de ahí, la última, que está muy emocionada, como la, que era, la llave del DNI, o dependiendo del país, que era un, juego, que bien podríamos, estar visitado, en, en, en un físico, para la escuela, para incentivar, a la, hacer un poco de la comunidad, etc., y hablamos de como, o sea, ese numerito, se va, de alguna manera, abriendo, un montón de posibilidades, en diferentes campos, ámbitos, oficiales, y privados, entonces, lo pensamos, un anaproz, o, un brasileño, pano, esto no es, tu registro, que en todos los países, son diferentes, también, tu registro, que dice, que naciste, que alegrita, que le dan tus papás, que hay un registro familiar, etc., etc., eso se registra, que se pueden escribir, en un boleto, y entonces, en el colegio, o en la escuela, se va, habilitando otras cosas, ya en registros mía, todo el se va, habilitando su movilidad, su tránsito, por otros países, y sus fronteras, en los registros tributarios, se va habilitando, en el comercio, se habilita para, facturar, para hacer contratados, se habilita para, eh, tener un contrato de teléfono, servicios ya, uno para, que no tiene que ser, todo el estatal, como, de alguna manera, se va habilitando, todas las dos chapas, y por eso le llamamos, la llave, y, entonces, de poder hacerlo, tanto, un desarrollo, digital, o interactivo, un poco así como la app, que escuchamos sobre la desigualdad, como, eh, un enfoque, lúdico, para tenerlo en terreno, en lugares, en los que necesitamos, enseñar sobre esto, y hacer conciencia, y hacer conciencia, la llave. Y después, ¡Woo! Bien, último. ¿Le parece que hay otra vez que le íbamos unir? ¿Cuál? Bueno. El nuestro con el anteriores, ahora está abro en tener un libre. ¿Cuál? El nuestro con el anteriores, ahora está abro en terribles. ¿Cuáles? ¿Estamos bien con estos? Sí, ¿De acuerdo? La gente negra, claro, ahí coge una expresión. Hay uno que... Los mapas, los mapas, los mapas, los mapas, esto es un mapa. ¿Esto es un tema que viene? Con este... Bueno, yo le quería plantearlo. Además, dice que, No se deja mal que un grupo pueda trabajar sobre la publicación de datos que son medio inexistentes, con limpieza. Y después otra cosa es el reuso de esos datos. Esto no, o sea, mi opinión, vale lo mismo. Tiene que haberlo en esta fila, pero vale lo mismo. Mi licencia es de la suerte para eso. O sea, ¿trabajar a los trabajos? Sí. Yo, con la idea de la parte de abajo. Lo que uno es trabajar con un trabajo que está a los datos que está a los datos existentes. Bien, yo me he hecho. Pero no se ahogaba de ahí. Claro, claro, nunca había otro. Es que se podría ser lo que existen, pero a veces sería mucho más ricos si hubiera dado. Claro, claro. Bueno, sí. Sí, pero con la parte de aquí es una nueva baca para que cocinaran la maurecha de madras y después de que nos problema... Sí. Para esto es un poco lo que dijo, para que en la precisión, nos lo quiera ver. Es que lo metemos ahora en la aplicación de la clima. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, ¿alguno otro? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Y el otro equipo está de acuerdo? ¿No? ¿Este es el otro equipo? ¿Este es el otro equipo? ¿Cómo? Es un comentario que tengo que tener una... ...un trabajo de la vida. ¿Este es el equipo? ¿Este es el equipo? ¿Este es el equipo? Bueno, tal vez lo que le digo ahora nomás como algo para tener... ...para mañana a trabajar, es que pasen y usen dos trucistas... ...tipo así... ...y así... ...en los dos proyectos que le pueden me interesar. Le digo dos, porque si es uno puede ser que terminemos todos del mismo equipo... ...y son muchos, a todos nos gusta todo el que no ha servido para nada. Esto no es un compromiso en la prestigio, es generalmente para poder... ...armarmos una idea de cuántas gente podrían me interesar en cada cosa. ¿Y así lo necesitan? Si lo necesitan, no vamos a poder poner una... una estadística. ¿Sí? ¿Sí? No os apaças a nadie. No os apaças a nadie. ¡Sí,年前! ¡Lo estén! Deccesivamente, más... ¡Claro! ¿Eh? Un último compromiso. Un saludo. Un saludo da acá, y... a nosotros nos traemos los lados. sigan ustedes y un enorme aplauso a todos ustedes ¿no? No tenemos material del día en el día de hoy, espacio donde lo tengo. Y la calidad no es tan buena de repente, la luz, la cámara esta no es muy buena, me quedan 3 minutos en espacio, eso lo decía a maricano de negocio, yo voy al trabajo y hay un 5 minutos que limpia en la historia, y él levanta todo. Una 14 horas de tu miro, que la luz es miro, me quedan pecados, un 5 minutos que rompí, es muy genial. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no. 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 No, 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 no. No. No, 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 no.